Esta es la historia de Kamao Tanjiro, un colorado con una cicatriz en la frente a los Harry Potter y que es la definición de un tipazo, quien vive en el medio del bosque totalmente aislado del mundo, con su madre y sus numerosos hermanitos menores. Un bonito y nevado día como cualquier otro, nuestro protagonista decide ir a vender carbón para que su familia no se cae de hambre en el invierno. ¡Ew Tanjiro, nosotros vamos contigo! No digan pavadas, chiquilines, que ustedes se tienen que quedar en casa para la primer tragedia sin precedentes del show. ¡Daaah, porfis, hermano, déjanos ir! No rompás las pelotas, Hanako. Y vos, pendejo, estás todo el día rompiendo las bolas. Si seguís atomizando así va a venir el cuco a comerte. ¡Qué hermosa familia, ¿no? Pero mirá cómo sonríen y ríen juntos en la nieve. ¡Era cierta al final! Esto sí que es un anime Family Friendly de verdad. Y con esto, y luego de sonrisas y despedidas, Tanjiro se encamina en su aventura, pero no sin antes de despedirse de su otra hermanita, la tierna Nezuko. Si te vas, nos van a matar a todos de la peor manera posible. ¡Qué cómica, qué Nezuko con las tonterías que dice, eh! ¡Qué hermosa familia que tengo! En serio, no sabría qué hacer si le llega a pasar algo. El buen Tanjiro era querido por todo el mundo, ya que como les conté, era más bueno que el pan. Y se pasaba haciendo favores cotidianos a toda la gente del pueblito. Como por ejemplo, oler este jarrón roto para descubrir quién fue el responsable. Porque claro, la habilidad súper especial y secreta de nuestro protagonista es su olfato feroz, capaz de oler hasta lo inolorable. El temita es que se quedó oliendo tanto por ahí que se le hizo tarde para volver a casita. Pero no pasa nada, porque tiene buen olfato, y por alguna razón, eso lo va a ayudar a ubicarse. ¡Ew, pendejo! ¿Qué carajo haces caminando en la noche? ¡Te vas a caer comiendo un demonio! Ok, ahí voy, señor. Ahí voy, ¿de qué hablas? Gracias por la comida, buen hombre. ¡Wata! ¿Qué carajo? ¿Cuándo carajo entraste? ¿Y cómo carajo te cambiaste? ¡Wata fuck! ¿Qué carajo ahora estás acostado? No entiendo nada, man. Solo te pregunté qué hacías caminando en la noche. No rompa las bolas, señor, que quiero dormir. Ah, mal yo. ¡Click! ¡Qué agradable hombre, la verdad! Me pregunto cómo habrá dormido mi querida familia. Mmm... Bueno, no están muy bien, che. Y es que no pasaron ni cinco minutos del anime, y nos encontramos con estas para nada espeluznantes y perturbadoras visuales. Una lástima, Tanjiro. Pero, hey, al menos Nesuko sigue viva, che. Algo es algo, bro. Pero la puta madre. Me dijeron que este anime iba a ser family friendly. Cómo fui tan ingenuo de comerme el cuento. Y para peor, me estoy recagando de frío, man. Pero no puedo dejar que Nesuko muera, ya que es la coprotagonista del show. Y bueno, obviamente porque es lo único que me queda de la familia también. Uy, menos mal que convenientemente caí sobre la nieve, che. ¿Y vos, Nesuko, todo bien? Ah, estás como nueva, menos mal. Che, pero no te estás cagando de frío. ¿Demonio? ¿Qué carajo le pasa a Nesuko? Te va a acabar comiendo un demonio. Es como el hombre dijo, pero no tiene sentido. Nesuko no era una demonio. Si yo viví toda mi vida con ella, me hubiera dado cuenta. ¿Acaso no los ocultó todo este tiempo? ¡Haz la flauta! Parece que también consumió esteroides, la desgraciada. Tiene que haber una forma de que pueda hacerla entrar en razón. Y recuerda, Tanjiro. Es imposible negociar o razonar con un demonio. Señor, le dije que no me rompa las bolas que quiero dormir. Bueno, no tengo nada que perder. Nesuko, yo te quiero mucho. Ah, eso fue fácil. Pero qué facha que tiene este tipo. Digo, ¿quién carajo sos? ¿Y de dónde carajo saliste? Justo cuando parecía que Nesuko estaba reaccionando, llega este guapetón espadachín, que no era cualquier espadachín. Era un cazador de demonios. Porque como ya saben, este no es un mundo cualquiera. Este es un mundo donde abundan los demonios. Y tipos como este, eran los que se encargaban de cazarlos. Y a que no sabés cómo se llaman. Exacto, cazadores de demonios. No te la esperabas, ¿eh? El temita es que claro, el tipo la tiene re clara. Y entiende que los demonios tienen que morir. Y su hermanita ahora era un demonio, por lo que también tenía que morir. Ya que es su trabajo al final del día y si no, no va a poder pagar la renta. ¿Pero te acordás como te dije que el buen Tanjiro era un tipazo? Me imagino que sí, porque lo dije como 10 veces en lo que va del video. Y como tal, le ruega al misterioso cazador que Porfis Porfis no mató a su hermanita a pesar de ser un demonio. Ya que al ser la coprotagonista del show, tiene relevancia para la trama. Pero no le gusta nada al cazador. Porque ya te dije que tiene que pagar la renta que vencía en unos días. Por lo que estaba a punto de matarla, cuando Tanjiro usó una de las habilidades más supe en la historia de los animes. Tirar piedritas, para luego atacar de frente con su achita, derrotando a... Pelotudo. Boom. Bueno, dijo nunca nadie. Aunque no, fue una triquiñuela. Porque la achita la había tirado cuando tiró la piedrita. Por lo que gracias a eso, logra derrotar a... Bueno, dijo nunca nadie por dos. La cosa es que esta lucha de Tanjiro para salvar a su demoníaca hermana, tocó el corazón del cazador. Y al ver como ella, en vez de comérselo como cualquier demonio haría, lo defiende, recuerda la historia de un falso coprotagonista que también se había convertido en demonio. Pero como no era ese uno en un millón como nuestra querida Nezuko, se terminó morfando a toda su familia. Porque claro, los demonios cuando recién se transforman se supone que están cagados de hambre y tienen que comer. Y qué más suculento que un protagonista. Pero a pesar de eso, ella en vez de morfarlo, lo protegía con sus demoníacos poderes. Lo cual es suficiente para que el hombre misterioso le perdone su demoníaca vida. Acordate de entrar a la ropa, Tanjiro. Y no te olvides de... ¿Qué carajos? Escuchame bien, pendejo. Anda a la cima de la montaña y pedí para hablar con el viejo Urokodaki. No le digas Uro que se ofende. Ese tipo te va a dar una mano en tu arco de entrenamiento. Decile que te mande el fachero Giyu. Yo sé que podría acompañarte, ya que acabas de perder a toda tu familia y la única sofreviviente es ahora un demonio. Pero tengo una renta que pagar. Ah, y casi me olvido. No dejes que le dé la luz del sol, porque van a cagar fuego. Literalmente. ¿Te se parece picamente? No entendí un carajo de lo que acabas de pasar. ¿Y qué carajo es un arco de entrenamiento? ¡Ajoy! ¡Ajoy! Eh, buen hombre. Me voy a llevar estas cosas de ahí para crear un contenedor para mi demoníaca hermanita, ¿ok? Pero ni a palos. Esas cosas son muy importantes para mí. Desde que me di la manito, se volvió mi sexta favorita y... ¡Que me llevo las cosas! Dije. ¡Nos vemos en ti, no hay señor! ¡Pendejo, hijo de mí! Luego de la simpática masacre de toda su familia en el primer capítulo del anime, nuestro querido dúo protagónico se encontraba haciendo de las suyas en una cuevita. Y es que claro, como Giyu les contó, le llega a dar la luz del sol a su hermana y tenemos asadito de Nesuko por una semana. Pero no pasa nada, porque el buen Tanjiro improvisará un contenedor para ella con los bonitos materiales que se llevó del buen hombre. El pequeño problemita es que estaba re grande la gurisa, ya que cuando se convirtió y se puso a pelear, utilizó su poder demoníaco para crecer. Pero tranquilos, que no es nada que no se pueda revertir. Oh no, Nesuko. Eh, pendejo, ¿qué tenés en esa cesta tan grande? Tengo a mi hermanita que se convirtió en demonio luego de que masacraran a toda mi familia. ¡Nos vemos! ¡Ay, qué cómico el colorado con sus cuentitos inventados, eh no! Eh, Nesuko. Huele a sangre y se está haciendo tarde. Entremos a ese espeluznante y para nada sospechoso templito de ahí. ¿Qué anda la banda? ¿Ah? Eh, maleducados, déjenme cenar en paz. Y es que sí, las terroríficas imágenes del primer capítulo se repiten nuevamente, pero esta vez con otra inocente y bonita familia que no tenía nada que ver. Y con esto nos encontramos con el verdadero primer demonio del show, el demonio del templito. Pero pará, ¿cómo carajo va a ganar esta primera batalla nuestro protagonista si no tuvo su arco de entrenamiento todavía? Y de chapa, Nesuko estaba teniendo flashback de Vietnam. ¿Cómo carajo van a ser estos dos para derrotar a... Ah, bueno, eso responde a mi pregunta. Gracias, Nesuko. El que no entiende qué demonios estaba pasando... ¿Entendés qué demonios está pasando? ¡Qué cómico! Es el demonio del templito. Porque claro, ¿qué carajo hacía un demonio atacando a otro demonio y no morfando a ser humano? Eso nunca pasa. Pero el otro que tampoco entendía un carajo era Tanjiro, ya que le cortaron la cabeza al demonio y se vivía vivo. Ah, porque claro, no te conté. Para matar a un demonio, tenés que cortarle la cabeza. Pero no se crean, porque la mitad de los demonios tienen habilidades re locas y aunque les cortes la cabeza no se mueren un carajo. Pero en fin, mientras Nesuko peleaba con el cuerpo del demonio, el buen Tanjiro peleaba con su simpática cabecita con patitas. Y con esto el colorado nos demostrará por qué es el protagonista del show, cagando a cabezazos a la cabeza y tirándose a un precipicio innecesariamente con el cuerpo. Lo bueno es que Nesuko tiene buenos reflejos y lo cacha en el aire, así que todo tranqui. Y con esto, ambos ganan la batalla. Pero no se terminó, porque había que matar a la cabecita para acabar con el demonio. Pero Tanjiro es un tipazo, y aunque sea un demonio asesino de buerumanos y de bueraniños, él no puede matarlo. ¡Eo colorado! Estás hace media hora mirando la cabeza, ¿podés asesinarlo de una vez? ¿De dónde carajo salió este viejo? No rompá la bola, viejo, que está por amanecer. Viste, te dije. Este tipo es un genio. ¿Cuánto potencial? ¿Será el elegido? Y no se preocupen por Nesuko, que se fue a su simpático contenedor, así que ya está bien. Y ahora oficialmente, Tanjiro y Nesuko salen victoriosos en su primer batalla. Y de chapa, justito se encuentran con el viejo que le había mencionado al fachero Guiyu. Muy bien, colorado. ¿Estás pronto para tu arco de entrenamiento? ¿Me podés explicar qué carajo es un arco de entrenamiento? ¡Ah, ahora me acordé! ¡Vos sos el viejo Uro! ¡Cerrá las nalgas y vamos a entrenar! Y así como si nada, el joven Tanjiro arranca su primer arco de entrenamiento para volverse un espadachín cazador de demonios. Y como tal, pasará por una cantidad de entrenamientos extremadamente complicados. Como por ejemplo, correr. ¡Ay, cómo me acuerdo cuando mi hermanita se pasaba tejiendo todo el día y... Tanjiro, no empieces con los flashbacks y concéntrate en el entrenamiento, flaco! ¡Tenés razón, Nesuko! ¡Lo voy a dejar todo en la cancha! Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. ¡Putísima madre! ¡Gané! ¿Gané? ¿De qué hablas, Colorado? Estamos calentando nomás. El primer entrenamiento es subir esta simpática montañita. ¡Quí! Pero andá sin tu hermana porque te va a dar un paro cardíaco si no. No me puede enseñar a usar la espaduita y listo. Escucha, Colorado. Tu misión es bajar hasta la casita debajo de la montaña antes del amanecer, ¿entendido? ¿Pero por qué antes del amanecer? ¿Qué sé yo? ¿Desaparece picamente? ¡Fah! Tengo que aprender esa técnica para desaparecer de esa manera, man. Las buenas noticias eran que el joven camado tenía su super olfato feroz que lo iba a ayudar a volver de manera sencilla. Las malas eran que toda la montaña estaba llena de trampas mortales que hubieran matado a cualquier personaje normal. Pero este tipo no es una persona normal, vieja. Este tipo es el protagonista. Y como tal, va a controlar su respiración para poder oler donde están las trampas. Y pará. ¿Qué carajo? ¿Cómo mierda vas a oler las trampas para saber dónde están, guacho? Bueno, no soy protagonista, así que no opino. No, pero en serio, ¿quién carajo se tomó el tiempo de colocar todas estas exageradas e innecesarias trampas, man? Hay una cada dos centímetros, viejo. Te fuiste al carajo, güero. Pero a pesar de todo, Tanjiro lo logra. Y llega a la casita a tiempo. Hecho mierda, pero a tiempo al fin. Señor Urokotaki. Le mando un colorado con un olfato feroz de la gran flauta. Perdió toda su familia y la que quedó viva es ahora un demonio. No tengo tiempo para encargarme de la situación porque tengo una renta que pagar. Así que se lo encargo a usted. Dele una mano en su arco de entrenamiento, que es medio nube. Pero como le dije, tiene el olfato feroz al igual que usted. Que se diviertan. Y por favor, no se olvide de tomar su medicación. ¡Qué facha que tengo, por Dios! Muy bien, colorado. Arranquemos con el verdadero arco de entrenamiento. Pero en serio alguien me puede explicar qué carajo es un arco de entrenamiento. Todo se remonta a los tiempos antiguos. Desde la misteriosa aparición de los primeros demonios en el mundo. Los humanos, a pesar de ser más débiles y no tener chance de poder contra ellos. Lograron conseguir aproximadamente unos 100 cazadores de demonios. Quienes, a pesar de ser humanos, desarrollaron una habilidad más OP de lo que te podés imaginar. Controlar la respiración. Gracias a eso, hemos podido darle batallas a estos tales demonios que tienen literalmente cualquier tipo de poder que te puedas imaginar. Y para peor se pueden regenerar como los titanes de Shinji Aki no Kiyoshi. Y también como los titanes. La única forma de derrotarlos es con un buen espadazo al cuello decapitándolos. Aunque en realidad no. Porque la mitad de ellos tienen habilidades para complicar un poco más la trama. Ya que si no, no tendría sentido. Vos por ahí cortando cabezas y listo. Pero a pesar de tener todas estas desventajas en nuestra contra. Nosotros los cazadores somos la barrera que defiende a la humanidad. Con un líder que no te voy a contar porque eso es para más adelante. Y con... Señor, no le voy a mentir. Desde la segunda oración que dejé de escuchar lo que estaba diciendo. Este es el comienzo de tu arco de entrenamiento. Y yo, yo seré tu instructor. Para volverte un cazador de demonios. Tendrás que sobrevivir la selección final en el monte Fuji no sé cuánto. Ah, o sea que al fin pudo aprender a usar la espadita. Ni en pedo, ponete a correr, guachín. Y ahora que oficialmente su aventura para ser un cazador de demonios había comenzado. Tanjiro se pondrá a entrenar arduamente. Corriendo por toda la zona repleta de una exagerada, innecesaria y peligrosa cantidad de trampas. Y no le vayas a pifiar Tanjiro porque hubo un error y se nos acaba el anime. Pero no hay nada de que preocuparse ya que eso no puede pasar. Ah, pero qué trampas de mierda, loco. Me tienen repodrido. El buen Tanjiro estaba dejando todo en la cancha como se lo prometió la buena Nezuko. Y pasa que claro, él solo tenía un objetivo ahora. Convertirse en un cazador de demonios y encontrar la forma de revertir a su hermanita para que vuelva a ser humana nuevamente. Qué noble Tanjiro. De seguro lo lograrás en una temporada. El entrenamiento de hoy estuvo buenísimo. Tenía que correr en línea recta hacia el viejo Uro y el tipazo me tiraba a la mierda. Creo que me tiró como 300 veces, pero al menos pude usar la espadita un poco. La verdad es que es lo único que me importa. Espero pronto aprender a usar la técnica de desaparecer épicamente también, pero parece ser una técnica más avanzada. Hoy aprendí la técnica más rota en todo el anime. ¿Respirar? Exacto. Respirar es la técnica más open en este show. ¿Qué tan pelotudo te pensás que soy, viejo? Muy. Ah, ok. Escuchame, Colorado. Que esto no es fácil. Esta es la base para los ataques más comunes y poderosos de los cazadores de demonios. Así que presta atención. Paso 1. Respirar. ¡Ah, si no, pelotudo! La realidad es que empecé a notar un poco de maltrato excesivo por parte de mi entrenador. Mis sospechas se hicieron realidad cuando me dijo Tenés que convertirte en agua, ya que te voy a enseñar las posturas y respiraciones del agua. La verdad es que como de costumbre, no entendía a qué se refería. Y de chapa, sinceramente yo me identifico más con el fuego, pero bueno. Al menos no me tiró hacia la cascada. ¡Va el agua! Flotar, 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 ¡Ahhh! Creo que me fui de mano de nuevo. Y de esta manera, mis entrenamientos continuaron y continuaron. Día tras día, noche tras noche. Todo mientras la desgraciada de mi hermana seguía durmiendo sin despertar. Mientras yo me partía el lomo con este viejo que está mal de la cabeza. Pero bueno, este es recién el comienzo de Ya terminamos. ¿What? Que ya terminamos, Colorado. Te enseñé todo lo que sabía. What the fuck? Pero van 5 minutos del capítulo. ¿Cómo que ya terminamos? Puede que en el capítulo hayan pasado 5 minutos. Pero en realidad pasó un año ya. Ya estás pronto, Colorado. Ahora dejá de hacerte el desentendido y vení conmigo que te voy a mostrar algo re loco. ¿Ves esto de acá? Esto es una piedra gigante. Tu última prueba es usar esta pequeñita katana y cortarla a la mitad. Viejo, escúchame. Aguanté todo este tiempo tus carreras y trampas exageradas. Tus posiciones de convertirme en agua nefastas. Y tu concepto de respirar de mierda. ¿Pero cómo carajo querés que parte esta roca gigante a la mitad con una espadita de mierda? ¿Faltaste a las clases de física vos o qué? ¡Ew, viejo! ¡Ew! ¡Viejo HDPE! ¿Dónde mierda vas? Y desde ese día no volví a ver al viejo Uro. Y me quedé al lado de esa piedrita por décadas. No mentiras, el protagonista vieja la rompí de un golpe. Bueno, lo que importa es la salud. La verdad es que esto es lo más estúpido que vi en mi vida. Yo seguí entrenando como el viejo me enseñó para intentar mejorar y poder partir la roca. Pero pasaron otros seis meses en tres minutos y seguí sin poder hacer un carajo al respecto. Pero la reputísima madre, ¿quién carajo pensó que esto era físicamente posible? ¡Viejo Uro desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Ew! ¡Qué bardeas al viejo! ¿Qué carajos? Que no seas capaz de partirme a la mitad no significa que no sea posible. Debes buscar en tu interior, joven Tanjiro. Tienes que dominar el poderosísimo poder de respirar. ¿Perdí la cabeza o esta roca me está hablando? Tanjiro, la respuesta se encuentra en tu interior. Recuerda, Tanjiro. Concéntrate. Eres el protagonista. Puedes doblegar la trama, tus poderes y tus power-ups a conveniencia para que la trame avance de manera homogénea y disfrutable. Roca, vos tampoco te entiendo nada de lo que está diciendo. ¡La puta madre, Colorado! ¡Respirá hondo y atacame de frente de una vez! Bueno, ¿por qué no? Bueno, ya llegamos, viejo. Te vamos a dar una mano para partirla... Ah, ya la partiste, una joya. Recuerda, Tanjiro. La esquizofrenia aguda es un síntoma de protagonista. Felicidades por graduarte en tu primer arco de entrenamiento. La verdadera razón por la que logré la victoria frente a la impotente roca fue porque mi poder de protagonista, mi olfato feroz, también me permite ver un hilo imaginario para trazar un corte perfecto en el lugar perfecto. Puede ser que esto no tenga mucho sentido, ya que el olfato me permite ver algo y la verdad es que los sentidos no funcionan así. Pero bueno, es copada la analogía, la verdad. Y gracias a eso y la ayuda de la roca, y esos dos tipos que no tengo ni la más puta idea de quienes eran, logré partirla a la mitad. Luego de dos largos años, mi entrenamiento había finalizado al fin. Justo aparecés en el instante que rompo la roca, viejo, ¿en serio? Seis meses estuve intentando y coincidentemente justo aparecés ahora, no me jodas, man. Es que estuve escondido atrás del arbolito por seis meses. Re cómodo, es la verdad. Ahora bien, te voy a ser sincero. Esto que hiciste es físicamente imposible. La idea era que no pudieras hacerlo y lo hiciste. Así que definitivamente sos el protagonista del anime. Buen perro Tanjiro, serás un gran protagonista colorado. Y de esta manera, Tanjiro se despidió de momento del viejo Urokodaki de su hermanita, luego de una ricolina cena para embarcarse en la prueba final para convertirse en un cazador de demonios oficialmente. Pero no sin antes escuchar unas últimas palabras del buen y sabio viejo Uro. Tanjiro, escuchame una última cosa. ¿Escuchaste el dicho sos lo que comes? Bueno, eso se aplica literalmente a los demonios, recuérdalo. Mientras más OP o más habilidades rebuscadas y rotas tengan, significa que se morfó más humanos. Considéralo como un jueguito y que suben de nivel por cada humano que se comen. ¿Señor dijo algo? No suelo darle bola cuando se pone a explicar boludeces, la verdad. Pero la puta madre. Pendejo, tómatela de mi casa. Gracias por todo, Uro. Y déjele un saludo al buen sábito y a la dulce Macomo. Unos tipazos, la verdad. What the fuck, ellos se murieron hace una banda. Así que realmente puede canalizar su esquizofrenia como un protagonista de verdad. Y así como pasaron dos años en un capítulo, de la misma manera nuestro buen protagonista llega a la zona de la prueba final en un minuto. Porque en este anime manejamos los tiempos como se nos canta las pelotas, ¿me escuchaste? Pero mira todas esas caras de personajes totalmente irrelevantes. Una locura, la verdad. Ew, personajes irrelevantes. Sean bienvenidos a la prueba para sacar a todos los inútiles. Menos a esos que tienen rostros animados con un poquito de onda. La prueba es la siguiente. Hay demonios en todas las zonas. Si logran sobrevivir siete días, felicitaciones. Son importantes para la trama. Si no una lástima, les cabió por inútiles. Sin más preámbulos, que comience la prueba. Lo bueno de esta prueba es que qué tan difícil puede ser sobrevivir una semana en una zona llena de demonios. Si en realidad solo tienen que sobrevivir las noches. Ya que en el día no pueden aparecer porque cagarían fuego literalmente. Y de chapa, estaba con su entrenamiento recién finalizado nuestro protagonista. No tiene nada de qué preocuparse. No creo que justo él se encuentre con un demonio tan rápido. Y porque no se encuentra con uno, se encuentra con dos. Te caes. Pero que no cunda el pánico. Porque todo el entrenamiento con el viejo Uro y la simpática Roca tuvo que servir para algo. Y gracias a ambos, es que Tanjiro nos demostrará lo mucho que se desarrolló en este capítulo y medio. O dos años, como más les guste. Poder de respirar. Postura número 354. Golpe del agüita imaginario. Estoy rotísimo, man. Así que eso era un arco de entrenamiento. Les cabió por noobs. Che, es hábito. ¿Decís que el Colorado va a poder derrotarlo? Yo qué sé, mujer. Estamos muertos. Ni siquiera sé por qué aparecemos de nuevo, la verdad. Dejá de estar muerto en paz. ¡Auch! La puta madre. ¿Por qué a nosotros los extras ni siquiera nos dan la habilidad de correr sin caernos como retrasados? ¡Holís! ¡Anda la banda! ¡A la flauta! ¿Esteroides? No. No es momento de dudar. Defiende a los injunables. Postura 7,5. Círculo de agua bien bonito. Así que sos un discípulo del viejo Uro, ¿eh? Como aquellos dos pendejos que devoré hace unos años. ¡A qué buenos tiempos! Ese viejo HDP me encerró acá y desde entonces quedé atrapado. Y en venganza intento morfarme a todos los niños discípulos que mandan hacia acá. ¿Pero con quién carajo estás hablando? Nadie te preguntó. ¡Que me faltas el respeto, Colorado! ¡Qué lindo ser un demonio bien bonito como yo, eh! ¡Vení para acá, Colorado! ¡Tanjiro! ¡Tanjiro! ¡Esquivá, pelotudo! ¡What the fuck! ¡Que vengas para acá, te dije! No paro de ver gente muerta por doquier. Ahora hasta mi hermano me rompe las bolas en la vida real también. En fin. ¡Uy, mepa que la re cagó, sábito! ¿Podés dejar de rompermelo vos cada tres segundos en la mitad de la pelea? Tengo 300 dólares fantamales apotados en el demonio. ¡Y quiero ver la puta madre! Concentración suprema. Respirar como protagonista. ¡Uy, lo dejé acercarse mucho, pero no pasa nada! Mejor no hago absolutamente nada al respecto esperando que no corte lo suficientemente fuerte. En vez de contraatacar con uno de los millones de brazos que puedo hacer porque dejarlo al azar es más interesante. Postura número H. Corte del hilo acuático esquizofrénico. ¡Curra, cú, 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 cú! ¡Curra, cú, 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 cú! Pero la reputisima madre loco, si él no hubiera dicho que no hacer nada y dejarlo cortarme la cabeza resultaría en esto. ¿Por qué no le habré hecho caso a las palabras de mi querido hermano aquel día? Recuerda, bro. Si algún día te conviertes en demonio, recuerda no quedarte a feca como un pelotudo y perder tu cabeza como un tontuelo. Si tan solo hubiera escuchado a mi querido hermanito. A vos también te cabió por nubo. Al fin pueden descansar en paz, gurises. Podré descansar en paz, pero soy 300 dólares fantasmales más pobre que antes, man. ¡Qué desgracia! Luego de haber derrotado al demonio más poderoso con el que se había encontrado hasta la fecha, demonio que, por cierto, se había morfado más de 50 personas, Tanjiro continúa con la prueba. Y no solo eso, con su misión para conseguir información de los demonios para poder revertir el estado de su hermana. ¡Eh, bro! ¿Todo tranqui? Che, ¿tenés idea cómo puedo...? Che, ¿y alguno de ustedes dos tiene idea cómo...? Fa, la verdad que mi estrategia de preguntarles y decapitarlos sin darles oportunidad de responder no está funcionando muy bien. ¿Pero qué importa, vieja? Porque llegué y completé la prueba como el prota que soy, papu. Porque efectivamente, no solo sobrevivió, sino que llegó al destino. Y no fue el único. Otros cuatro personajes lograron completar la prueba. Cuatro de 20. ¿Y quién lo diría? Son los personajes que no estaban dibujados como todos los otros injurables del principio. No me la vi venir. No tengo ni puta idea cómo completé esta prueba, la verdad. Bienvenidos. Si llegaron hasta acá, es porque claramente son personajes relevantes para la trama del anime. Y como tales... Sí, muy rico todo, pero quiero mi espada. Primero, les vamos a dar sus uniformes. ¡La espada, carajo! Les vamos a contar todos los rangos de los cazadores de demonios. Así que escuchen bien. Repro. Reproto. Pro. Proto. Buenardo. Buenardotto. Más o menos. Más o menotto. Noob. Nooboto. Bueno, pero ¿y la espada? Con esta data de vital importancia, y dándoles a entender a los pibes que todos ellos arrancarían del rango más bajo posible, o sea, siendo tremendos noobs, era al fin momento de las espaditas, ya que tanto rompió en los huevos este agradable sujeto, que era momento de que cada uno eligiera cuál iba a ser el acero que iba a ser utilizado para forjar su espada. Pero para un poquito, que más importante que las espaditas son los pajaritos que iban a ser sus fieles compañeros y mensajeros. ¡Qué pájaro, ni qué ocho cuarto! ¡Vení pa' acá, pendeja! ¡Dame mi puta espadita, hija de mil! Voy a requerir amablemente que sueltes a la chiquilina antes de que te caiga trompadas. ¿Terminaron de romper las bolas? Y ahora sí, hora de elegir el acero de la espadita que los iba a acompañar en sus aventuras. Que la verdad, son todas iguales, pero no se crean, porque puede ser que parezca que no tienen diferencia. Pero eso es porque no tienen el olfato feroz de nuestro protagonista, vieja. Y con este tema terminado, era hora de volver con su querida hermanita. Y a pesar de que no pudo averiguar ningún tipo de información útil para revertir su demoníaca situación, por lo menos sobrevivió la prueba. Consiguió un pajarito y una espada. Yo diría que valió la pena, la verdad. Aunque sí, quedó hecho en mierda el pobre Tanjiro. Y por tanto, demoró como 70 días en volver. Pero no pasa nada, porque ya vimos que los tiempos se manejan como se nos canta la pelota izquierda. Y tanto tiempo pasó, que su hermanita había despertado luego de meses. Y de esta manera, se da el reencuentro hermanístico más esperado por todos los cazadores de demonios unidos. No dudes de Chini por un segundo colorado. Ahora, escúchame bien. Hay muchos tipos de demonios con los que te irás encontrando. Al igual que en un RPG, mientras vayas subiendo de nivel, también lo harán tus enemigos. Como el gordinflón que te encontraste en tu prueba que usaba una técnica de demonio de sangre. Y también... Che, viejo, ¿no se te ocurrió contarme eso antes de la prueba? También encontré en Google que la razón por la que Nezuko se la pasa durmiendo, es que al no morfar humanos, la cual suele ser la fuente de energía para los demonios, duerme para recargarse en su lugar. Lo cual tiene sentido si te pones a pensar. Uno no sabía que los de tu edad sabían que era Google. 15 días después, llega el delivery de Amazon con la tan ansiada espadita de Tanjiro. Entregada en persona por el mismísimo Haganesuka, el forjador a cargo de nuestro protagonista. Un tipazo que decir que está obsesionado con forjar espadas y sus creaciones queda bastante corto, la verdad. Pero bueno, es inspirador la pasión que le mete a su laburo. Más gente tendría que ser como vos, Haganesuka-con. Ahora bien, como se viene diciendo desde hace rato, estas espadas de los cazadores de demonios no eran espadas cualquiera. Eran espadas especiales llamadas Nichirinto, las cuales cambian de color cual camaleón según su portador. Y en este caso con Tanjiro, siendo negra. Pero la puta madre, yo quería verla roja. ¡Qué desgracia tan grande! ¡Ah, la puta que te parió! Bueno, pero ¿por qué carajo te metieras encima? ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Es hora de tu primer misión! ¡En la ciudad al noreste parece haber un demonio bien machito y bien patriarcal que está haciendo desaparecer a todas las gurisas! ¿Sabés cuánto pesa un oso polar, bebé? ¿Cuánto? ¡Lo suficiente para romper el hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cómico! ¡Fa, no de nuevo, man! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Este será tu primer labor como cazador de demonios, Colorado! ¡Es hora de dejarlo todo en la cancha! Demon Slayer Demon Slayer Ahora que es todo un profesional, era momento de enseñarle a estos demonios bien machitos un poquito de igualdad de género. Escuchame una última cosa, Tanjiro. Viejo, creo que me venís diciendo eso como 40 veces y siempre tenés algo más para decir. ¿Qué carajo querés? Mira, te hice esta cajita bien bonita para que puedas llevar a tu hermanita en tus desopilantes aventuras. Para que puedan volverse el dúo inseparable más tierno de la historia del anime. Y ahora sí, y por última vez, el buen Tanjiro se despide de su tutor Urukodaki, de una vez por todas, para emprender su aventura. Y tené cuidado que no se te abra el contenedor, que sería trágico perder a tu hermanita así, ¿eh? ¡Qué cosa contigo, Nisuko! Te voy a tener que carrear todo el anime mientras vos te la pasás durmiendo. ¡Qué injusticia! Bueno, parece que llegamos al pueblito Machirula. ¡Ay, pobrecito! ¿Escuchaste? Parece que es un fracasado con las chicas y todas se van del pueblo para siempre simulando desaparecer a mano de un demonio. Tremendo tonto, la verdad. Seguro morirá solo. Nadie me cree que no desapareció por mi chamuyo de calidad, sino porque fue secuestrada por un demonio. Tranquilo, bro. Yo te creo, no te preocupes. Ahora dame tres o cuatro horas que me voy a poner a oler toda la zona, ¿ok? Che, bro, todo bien con tu habilidad de olfatear, pero estás oliendo todo como enfermo hace doce horas. Literal se hizo de noche y tengo que madrugar para el laburo mañana. ¿Me puedo ir? Mientras tanto... Bueno, me voy a dormir que mañana será otro hermoso día. Ay, qué linda noche para dormir un poquito y recargar mi energía para afrontar esta hermosa vida que tengo por delante. Total, no es como si estuviera en un pueblito donde está desapareciendo las gurisas que se encuentran solas y... Pero que no cunda el pánico, joven damisela, porque el protagonista llega al pueblo para acabar con todo el mal. ¿Qué carajos? Hay muchos tipos de demonios con los que te irás encontrando. Al igual que en un RPG, mientras vayas subiendo de nivel también lo harán tus enemigos. Como el gordinflón que te encontraste en tu prueba que usaba una técnica de demonio de sangre. ¿Qué hiciste con todas las mujeres, maldito opresor? El poder de este demonio le permitía moverse a través de los objetos, paredes y suelos, como si fuera un tiburón dentro del agua, gracias a su habilidad de sangre demoníaca. Lamentablemente para el demonio, Tanjiro es el peor rival para él, porque a pesar de que puede desaparecer de su vista a través de las cosas, no puede desaparecer su aroma. Y con el olfato más feroz que nunca, Tanjiro lo encuentra. Y no importa que de la nada se hayan multiplicado y ahora sean tres, porque Tanjiro tiene... Posición antimachitos. Cascada de la igualdad. Escuchame una última cosa, Tanjiro. Solo hay un demonio que puede transformar humanos en demonios. El primer demonio que apareció hace miles de años. Lo que significa que fue él quien asesinó a tu familia y transformó a tu hermana. Y es él, el único que tiene la información sobre cómo volver a Nezuko a la normalidad. ¿Su nombre? Su nombre es Michael Jackson. Aka, Musan Kibutsuji. Che, ¿no te parece que esta información era lo primero que me tendrías que haber dicho cuando nos conocimos, viejo? ¿Por qué carajo esperaste tanto para contarme esto? Resulta que este demonio patriarcal estaba dividido en tres personalidades del mismo demonio. Y le gustaba morfar jovencitas de 16 años porque parecen tener un sabor más suculento. O sea que además de machito, era tremendo pedófilo. El combo completo, la verdad. Y para peor, era un psicópata que coleccionaba los trofeos de sus víctimas. Pero lo que no sabe el demonio es que se había encontrado con una gurisa menor de 16 años muy cerca. Y no cualquier chica, sino nuestra querida Nezuko vieja. Pero mira que picardo se ve nuestro dúo, por Dios. Una locura. ¿Y si acaso es una mujer fuerte e independiente? ¡Imposible! Claro, el demonio como el anterior no entiende por qué carajo un demonio y un humano están luchando juntos. Porque como ya se dijo, esto nunca pasa. Pero el lazo hermanístico que comparten es más fuerte que el demoníaco chizo que la controla vieja. Ah, y bueno, también está el hecho de que... Escuchame una última cosa, Tanjiro. Urokodaki. Te juro que es la última, escuchá. Usé una técnica de hipnotización reloca en tu hermanita para hacerle entender que todo humano es su familia. Protege a los humanos y destruye a los demonios. Por si las moscas, ¿viste? Porque nunca se sabe. Es nuestro momento, hermanita. Nezuko, patada descendente. Parece no ser muy efectivo. Escuchame, Nezuko. Probablemente no sea la idea más sabia que vaya a tener. Pero voy a entrar a este espeluznante agujero negro, guarida del demonio, para batallar con él. Te lo cuento frente a uno de los demonios y me tomo mi tiempo a pesar de que podría intentar detenerme mientras hablo, porque detenerme sería de regir. Bueno, en fin, nos vemos. En esta densa dimensión paralela se encontraban todas las pertenencias de las víctimas del demonio Machirulo. Lo cual lo único que hace es enfurecer más aún a Tanjiro, quien se mandó como un campeón a territorio enemigo con tremendos huevos. Y para peor, era un 2 contra 1. Afortunadamente, este lugar era como estar debajo del agua. Y justo las técnicas que le había enseñado el viejo Uro eran justamente las respiraciones de agua. Y por consecuencia, tendrían que funcionar mucho mejor en ese entorno. Lo cual, si te pones a pensar por un segundo, no tiene sentido, ya que las técnicas se basan en la respiración. Y la verdad es que no podés respirar muy bien, que digamos, abajo del agua, ¿no? Pero como no soy guionista profesional, no opino. Ahora, solo quedaba derrotar al tontuelo que quedó en la superficie peleando con nuestra querida Nezuko. Y Tanjiro tenía que apurar las nalgas, ya que se estaba ahogando en la dimensión re loca. Pero nada, nada, hay que preocuparse, ya que convenientemente se mantuvo abierta todo este tiempo justo en el mismo lugar. Cosa de que nuestro protagonista fuera derrotar a los demonios y volviera sin ningún tipo de dificultad. Pero Tanjiro, tenés que hacerlo más rápido, ya que tu dulce hermana se encuentran aprietos. Mentira, capo, siné su costa ropea ahora que es un demonio. Aunque no lo suficiente para derrotar a uno por su cuenta. Pero como te dije, Tanjiro emerge del portal, justo a tiempo para salvar a su querida hermanita y ponerle fin al machito. Pero no aún, porque tiene que sacarle la información que no pudo sacarle a los anteriores demonios sobre este tal Michael Jackson. Escuchame, machito patriarcal. Como feminista, no me gusta siquiera intercambiar palabras contigo. Pero necesito información acerca de... Bueno, está bien, te voy a contar todo. Mirá, mirá, la verdad es que... Pero la puta madre, lo hice de nuevo. Tengo que cambiar de estrategia, man. Y de esta manera, la batalla concluye. Con nuestro dúo hermanístico victorioso, pero aún sin información. Y como tal, al tener narcolepsia, se vuelve a dormir enseguidita. Escuchame, bro. No estés triste. Puede ser que hayas perdido a tu prometida. Pero recuerda que hay muchos peces dentro del mar. ¿Entendés? Muchos peces dentro del mar. Por la dimensión del demonio que matá tu chica. ¿Entendés? Don Comedia me dicen. Ah, pero te comiste un payaso colorado. Nah, pero en serio, no estés mal. Toma unos souvenirs para recordar esta aventura. Ahora me voy a ir y te voy a dejar con la última víctima del demonio, quien estuvo inconsciente toda la batalla sin tener ni puta idea de qué pasó. En el medio de la noche. Y con toda la evidencia de las demás víctimas en tus manos. A pesar de que sos el tipo que fue visto con la última víctima también. Porque seguramente nadie del pueblo sospechará de ti. Ni te hará ver culpable en absoluto. Es un pe... Pero pará, pero... Nos vemos, bro. Que te diviertas. Ese hijo de mil puta musán lo voy a encontrar y lo voy a cagar a... ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Nos vamos pa' Tokio, huachín! ¡Que hay otro demonio re loco! Y así como si nada, y de repente, llegamos a Tokio en dos segundos. Porque como te dije, acá manejamos las tiempos como se nos canta la pelota izquierda. Pero mirá qué bonita que es la ciudad de Tokio, man. ¿No te parece Tanjiro? Pero ahora, imaginate qué tan complicado es encontrar un demonio en una ciudad tan grande y con tanta gente. Pero igual no se puede siquiera pensar en cosas como esas sin antes llenar la pancita. Por lo que antes de continuar, Tanjiro se va a hacer la morfación. Edolape, dame un guisito que me estoy recagando de hambre. ¡Acá tenés, sos sin pesos! ¡Gracias, pelado, que te los pague Dios! Y mientras nuestro protagonista come, podemos seguir charlando como no hay chance de que encuentre al demonio en un lugar tan poblado. Onda, no tengo idea cómo carajo nuestro protagonista va a hacer para... No es cierto que tiene el olfato feroz, el cual a pesar de captar millones de aromas con toda la gente que hay cerca, le permite encontrar justo el del enemigo. Y es porque no es cualquier enemigo, damas y caballeros. Es el aroma del demonio que asesinó a su familia aquel fatídico día. Un aroma tan fuerte, tan terrorífico, tan abrumador, que lo lleva derechito hacia él. ¡Al fin te encontré! ¡Cagaste, viejo! ¡Ew, papi, sale un LOL! Estos, estos, estos... Estos HDP juegan LOL, no puede ser... Efectivamente, el voz final del anime aparece tempranamente en plena ciudad y con lo que parece ser una familia propia, como si fuera un ciudadano más. Cosa que no solo nos desconcierta a nosotros, sino al mismísimo Tanjiro, que se quedó como barrita de helado de lo congelado que queda al ver lo que estaba aconteciendo frente a sus colorados ojos. Ay, bueno, menos mal. Ahí está el protagonista, amor. Matalo ahora y nos ahorramos 5 temporadas más. Pero ni en pedo, amor. Dejame convertir a este tipo en demonio para boludear un rato con él en vez de acabar con todo aquí y ahora. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ay, le cabió por nubo. Demon Slayer Demon Slayer El malvado Michael Jackson convirtió en ciudadano sin que nadie lo notara para zafar de la situación. Y es que nuestro protagonista, como se dijo al principio, es la definición de tipazo. Por lo que no iba a dejar un demonio suelto en plena ciudad con tantos civiles. Y por ende, prefiere resolver esto, aunque eso signifique dejar escapar al demonio de los demonios. Pero la puta madre loco, escúchame bien, flaco. Quizás no mañana. Probablemente tampoco en un mes o dos. Pero te juro que algún día te voy a re cagar a espadazo con mis respiraciones re locas. ¿Me escuchaste? ¡Ew, que está pasando acá! ¡Ew, Colorado! ¡Dejá a ese hombre del bien! ¿Qué le estás haciendo? ¡Qué tan pelotudos son! ¿No veis que claramente es un demonio? ¿Demonio? ¿Qué es un demonio? ¡Ew, qué carajo! ¿De dónde salieron estas flores, eh? No intentes explicarle a estos pelotudos que son más burros que Connie. No lo entenderían. ¡¿Qué carajo sos?! Yo soy un demonio, pero también tengo un doctorado en demonología, así que no te preocupes. ¡WTF! Mientras tanto... ¡Ew, Michael! Hace uno de esos movimientos de bailes re locos que solo vos sabés hacer. Dale, jugatela, Michael. Ah, para un poquito. Michael murió hace una banda ya. ¿Quién carajo sos vos? ¡No! ¡Michael! ¿Qué hiciste? ¿Por qué sos así? ¡Michael! ¡Shh! Estés repodrido que me comparen con ese tipo. Michael, esto. Jackson, aquello. ¿Sabés lo que se siente que no te reconozcan por tu propia persona? ¡Yo no soy un pedófilo! ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡Pará, Michael! ¡No es para tanta, che! Señor Musán. Quiero que maten el colorado y me traigan sus bolas. Perdón, perdón. Su cabeza, su cabeza. Mientras tanto... Escuchame una cosa, pendejo. Dios no me pagó un carajo, así que si querés volver a comer acá, vas a tener que pagar el doble. Pero ni en pedo. No vemos, dolape. Que se lo pague Dios de nuevo. Ah, bueno. Muchas gracias por comer. Pero, pero, para un poquito. ¿A dónde mierda vas, HDP? ¡Pagame la comida! Ahora que nuestro prota está recargado y con el estómago lleno, puede ir a visitar a esta tal demonia con doctorado en demonología. Por lo que nuestro duermanístico se embarca en su búsqueda con su simpática asistente, atravesando paredes como si fuera la estación de Harry Potter y entrando a su humilde morada, escondida y lejos de los ciudadanos. Ambos tendrán una charla de vital importancia para la trama del anime. Su nombre era Tamayo y el nombre del pibito era Yujiro. Ella no era un demonio cualquiera, como ya se debieron haber dado cuenta, ya que hizo varios cambios en su cuerpo, pero principalmente porque removió la maldición Kibutsiji. No entiendo nada de lo que estás diciendo, le dice Tanjiro. Callate la boca un poquito y vení para acá. Ahora bien, dejame contarte. Me hice unos cambios a mí misma como si fuera un robotito. El temita es que a pesar de que no necesitamos devorar humanos para sobrevivir, sí necesitamos un poquito de sangre de vez en cuando. Pero tranca palanca, que no se la saco a los humanos. Simplemente la compro en el mercado de la esquina que me hacen tremendo precio. Ahora bien, yo sé que el viejo Uro seguro te dijo que solo Musa puede transformar a personas en demonios. Pero luego de levelear por 200 años, también logré descubrir cómo. Y bueno, por eso transformé a este tipazo de acá. ¿Cómo le digo que no entiendo nada de lo que está diciendo? Ay, ya sé preguntarle la edad. Pero para un poquito, ¿cuántos años tiene entonces, Doña? Ay, es de mala educación preguntarles a una dama tontito. Ahora, yo no quiero crear demonios. Yo como doctora que soy, le pregunto a la people que está a borde de la muerte, como último recurso, si prefieren morir o vivir siendo demonios. Esta mina es una demonio bastante sospechosa. Y la acabo de conocer, pero tiene como un aura buenardo y mi olfato feroz nunca me falla. Por lo cual seguro puedo confiar en ella. Tanjiro, dejá de tener monólogos para ti mismo y escuchame. Es posible revertir la situación demoníaca de tu hermana. Pero no podemos hacerlo ahora, porque recién estamos en el capítulo 8 y literal la trama del anime se basa en tu aventura para volver a Nizuko a la normalidad. Y si lo hago ahora, no podemos lucrar con otras 5 temporadas. Así que escuchame. Digamos que para lograrlo, preciso utilizar un elixir que requiere sangre de distintos demonios. Mientras más cercanos a Michael Jackson, mejor. Y lo otro, es que me dejes investigar la sangre de tu hermanita. Que se supone tendría que estar en modo berserker morfándose a todo humano que se encuentra, pero sin embargo, está acá como un gatito mimoso re tierno. Tu aventura Pokémon no será fácil, joven camado. Pero recuerda, debes capturarlos a todos. Perdón, perdón. Debes obtener la sangre de todos. Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Quién más quiere jugar con mis bolas? Ay, la puta madre, Susamaru. Ya te dije más de una vez que no podés andar diciéndole eso a menores de edad. Por favor. ¿Por qué siempre nos tenés que dejar en ridículo, mujer? Y para peor, me estás ensuciando toda la ropa con el polvo de las bolas, vos. Siempre lo mismo contigo. Dale, bro. Sé re aburrido. Vamos a jugar a las bolas. Tomá. Los enviados por el poderoso Musan encontró la guarida secreta no tan secreta de Tamayo en busca del colorado Tanjiro, lo que significaba que estaba a punto de desatarse la batalla para traerle a Michael las bolas de la cabeza de nuestro protagonista. Susamaru, con su extraordinario poder de las bolas mágicas, es la encargada de derramar la primera sangre, asesinando al pobre Yujiro. Pero tranqui, que el tipo está bien. Acordate que los dos son demonios, así que seguro se curan en un ratito. Nezuko, escuchame. Sos muy pequeña para andar jugando con las bolas de otra persona, así que tomátela de acá. Dale, vení. Vamos a jugar. Pero qué rompe vos, que es esta mina, por Dios. Bueno, no pasa nada. Concentración total. Postura de la cámara lenta. Espadazo de frente, rompe pelotas. Ah, bueno, no funcionó. ¿Quién hubiera dicho que no iba a ser tan fácil? Y es que, claro, nuestro protagonista va a tener que descifrar el secreto de sus enemigos y de sus poderes si va a querer derrotarlos. Ah, mirá, y ya le creció la cabeza a Yujiro, ¿viste? Yo te dije que iba a estar bien. Aunque no anímicamente, ya que se quedó re caliente porque le sacaron la cabeza a la bosta. Pero principalmente porque estaban interrumpiendo el tiempo que estaba con su querida Tamayo. Y en respuesta, la demonio con el poder de las bolas mágicas procede a desvestirse un poco. Total why not, ¿verdad? Pero lo jodido no era que la mina esa tenga el poder de jugar con bolas o que se saque la ropa para pelear, sino que era una de las 12 lunas demoníacas. Que en pocas palabras, son los 12 demonios con mayor sangre de Musan y los más zarpados en todo el anime. Pero esto lo vamos a hablar en detalle en otro momento, así que no te preocupes. Y cuando parecía que la situación no podría ser peor, la simpática Susamaru genera otros 4 brazos a lo Mortal Kombat y otras 4 bolas más para más diversión. Porque ya sabes lo que dicen, a más bolas más diversión. Menos mal que Tanjiro tuvo su arco de entrenamiento con las exageradas trampas del viejo Uro, por lo que estas pelotas eran un simple juego de niños para él. Y más aún, porque el buen Yujiro le presta a su Walhaka Tanjiro, un papelito que se incrusta en su colorada frente, y que le permitía ver flechitas de las bolas mostrando la dirección que iban a tomar. Porque sí, controlar la dirección de las bolas no era parte del poder de Susamaru. Esa mina solo las tiraba con fuerza. El que las controlaba para que tomaran direcciones re locas era el otro demonio. El flechita Shihaba. Nezuko, qué conveniente. Ignorá que hace 5 segundos te dije que huyas y andá a pelear con el otro demonio de los arbolitos, ¿ok? Vos sos el colorado protagonista. Tengo que llevarle tus bolas a mi amor. Preciso utilizar un elixir que requiere sangre de distintos demonios. Mientras más cercanos a Michael Jackson, mejor. ¿Por qué carajo estoy teniendo un flashback de algo que literalmente pasó hace 5 minutos? Ah, en fin. Concentración total. Postura 3. Shutsu clones de sombra. Escuchame, colorado. Si estos tipos son en serio parte de la luna demoníacas, no tenés chance alguna de ganarle. Pero tranquilo. Confía en el corazón de las cartas que estamos aquí apoyándote, bro. Ego, escuchá, bebé. Vámonos de acá que el colorado no tiene chance. ¿Qué? Nah, era joda, XD. Luego de charlar un ratito y tener uno que otro flashback, decían intercambiar de oponentes. Por lo que Tanjiro se iba a enfrentar al demonio Flechitas de Pain, mientras que los otros 3 lucharían contra la chica amante de las bolas. Lo que no sabía Tanjiro es que las flechitas estaban re zarpadas y re locas. Y además, lo movían para todos lados. Y tiene sentido. Estos dos son lunas demoníacas. Son de los demonios más zarpados que vas a encontrar en el anime. Y Tanjiro... Bueno, Tanjiro recién terminó su primer arco de entrenamiento. No está pronto para enfrentarse a semejante de esa... Ah, bueno, no dije nada. Nunca subestimen a nuestro colorado, papu. Demon Slayer. Demon Slayer. Le cabió por nubo. Pero no, Tanjiro. No te apures. Porque te acordás que te dije que cortarle la cabeza era la única forma de derrotar a un demonio, pero que eso era tremendo chamuyo porque la mayoría eran re hackers y ni con eso se morían, o al menos no enseguida. Bueno, acá tenés otro ejemplo, bro. Así que ponete las pilas porque hay que aguantar. Y mientras Tanjiro utilizaba todas las putas técnicas sabias y por haber que el viejo uro le había enseñado, el demonio iba muriendo y desapareciendo bien lento. Onda muy lento. Toc, 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 toc. Colorado, hijo de mil. Ahora sí, le cabió por nubo. Y ahora sí, Tanjiro sale victorioso. ¿Pero a qué precio? Porque el tipazo quedó totalmente hecho mierda con las costillas y las piernas rotas. Pero acostúmbrense, vieja. Porque este tipazo cada vez que tiene una batalla termina completamente hecho papilla. Una lástima que no es un super saiyajin si no estaría rotísimo. Pero aún no es momento de descansar, Tanjiro. Porque... Aún queda otra de las lunas. Y Nezuko tenía ganas de jugar un buen fobal. Ya que es fanática de Cristiano y Ronaldo. Así que agarrate las bolas demoníacas. Porque se te está por acabar la joda, Susamaru. Ambas se pondrán a patear la misma pelota entre ellas para demostrar quién es la más fuerte. Y esto, al igual que Tanjiro volando por ahí, demorará un rato. Otro buen rato. Tuc, 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 tuc. No te preocupes, ahora me toca a mí. Oh, te hipnotizo. Quiero que digas el nombre de tu amo. Pero ni loca. Por favor, quiero que digas el nombre de tu amo. Bueno, ok. Musaki Utsiji, cagaste, vieja. El poder de sangre demoníaca de Tamayo le permitía ser una neblina re loca que medio que los hipnotizaba y los dejaba retontos, impidiéndoles mentir y conservar sus secretos. Re loca la habilidad, si me lo preguntas a mí. El temita es que, claro, todos los demonios tienen una maldición, la cual de decir en voz alta el nombre de su creador, Michael Jackson, los mataba de la manera más horrorífica posible. Y vos te debes estar preguntando varias cosas en este momento. Como por ejemplo, ¿por qué carajo Tamayo no hizo esto desde el principio? ¿O cómo carajo estos tipos derrotaron a dos de los doce demonios más arpados del anime? ¿O por qué carajo esto es tan innecesariamente gori? Bueno, aguantá, viejo, que no te puedo contar todo de una, bro. Además, Tanjiro tiene una pregunta de verdad. ¿Ewo está muerta? ¿Qué te parece, pilotudo? ¿Estás ciego? En fin, escuchame, colorado. Estos tipos no eran parte de las doce lunas, ¿quién lo diría, no? ¿Ah, que cómo me di cuenta? No, yo no pregunté nada. Y bueno, porque no soy pelotuda, la verdad. Están re débiles estos tipos. Y bueno, también el hecho de que las doce lunas tienen grabado sus números en los ojos. Re loca la luna, ¿sí, Tanjiro? Tanjiro, obviamente. No entiendo un carajo. ¿Cómo que re débiles? Si quedó hecho mierda matando apenas uno de ellos. Pero qué importa, vieja, porque al menos consiguieron un poquito de sangre. Por lo que es un paso más cerca de traer a nuestra querida Nezuquito a la normalidad. ¿Las bolas? Eh, qué pesada. Acá tenés, mujer. Quiero jugar a las bolas. Juguemos a las bolas. ¿Cómo carajo siga hablando, man? Si ni boca le queda. La mina esta era una simple gurisa que le gustaba jugar a la pelotita. Y el desgraciado Amuzan le mintió diciéndole que era una de las lunas para manipularla. Y ella como niña le creyó. Sos un desgraciado y un manipulador, Michael. ¿Cómo le vas a hacer esto a tus propios seguidores? Esto no te lo vamos a perdonar nunca, papu. Ahora bien, ¿te acordás como te dije que Tanjiro se rompió las costillas y las piernas? Bueno, ¿qué importa, man? Esas cosas son tonterías en este anime, ¿me escuchaste? Y ahora que son todos amigos, es momento de dar amor luego de una fuerte batalla. Porque entre gente buena y tipazos, nos queremos todos. Seamos demonios o no. Porque eso no es lo que importa, eso es exterior. Lo que importa es lo que se encuentra en el interior. Y ahora con su guarida no tan secreta descubierta y completamente destruida, era momento que ambos se trasladen a un nuevo lugar no tan secreto. A lo que Tamayo le propone a Tanjiro... Escuchá, Colorado, ¿qué te parece si dejas a tu hermanita con nosotros para no ponerla en riesgo en las batallas? Fá, la verdad es que tiene mucho sentido lo que dice. De paso, podría acelerar su investigación para que pueda volver a la normalidad más rápido. Ni hablar de que probablemente esté mucho más a salvo, pero... Pero ni en pedo irse con ustedes sería de re gil. Además, ya le pagaron por adelantado para ser coprotagonista, por lo que tiene que aparecer en más capítulos. Y si se va con ustedes, seguro no vuelve a aparecer hasta como la cuarta temporada. Ah, tiene sentido. Literalmente no tiene nada de sentido. Bueno, vámonos, Nezuc. Pará, boludo, esperá que ya salió el sol, tará, vas a cagar fuego, ¿qué haces? ¡Ajuy! ¡Ajuy! ¡Colorado! ¡Andá al sureste, Colorado! ¡Al sureste! ¡Ay, ya te escuché, rompehuevos! ¡Metete el juez en el medio del... ¡Colorado! ¡Dale, vamos a hacer el delicioso, por favor! Yo sé que recién nos conocemos y es súper inapropiado, pero dale un ratito nomás. ¡Dale un ratito nomás! ¿Es ese tipo otro machito opresor del patriarcado? ¡Es un pajerito, que es un pelotudo! Ah, ya entiendo. No es que sea un machito opresor, es simplemente un pajero tremendo. Mmm, tiene sentido. ¡Dale, por favor, vamos a agarchar un poquito, dale, jugatela! ¡Es un pajerito! ¡Es un pajero, así no se trata una damisela! Si estás excitado, andá y hacerte una buena paja, no seas pelotudo. ¡Pero quiero ponerla! Pido disculpas en nombre de mi compañero. Claramente es tremendo jeropa. Espero puedas perdonarnos. ¡Ay, tranca palanca, Colorado, no pasa nada! ¡No, saldáte la perra que te parió, hijo de mi puta! ¡A mí que lo mato! ¡A mí que lo mato! Introduciendo al rubio Zenitsu, uno de los personajes más molestos y más épicos al mismo tiempo que van a conocer en el mundo del anime. Quien estaba intentando chamullarse a esta mina que se encontró por ahí para casarse con ella, a pesar de que ella ya estaba comprometida con otra persona. ¡Un tipazo tremendo, Zenitsu! Y pasa que claro, si te acordás, este fue uno de los 5 personajes que pasaron el examen para ser cazadores de demonios. Pero lo particular del rubio es que era tremendo cagón pecho frío y un miedoso de la gran flauta, y como tal, quería ponerla una vez antes de morir. No te puedo culpar, amigo Zenitsu, yo te entiendo. Ahora, si te estás preguntando cómo carajo un tipo así pasó la prueba, y principalmente, por qué siquiera se enlistó para ser cazador, resulta que salió con una chica que le fue re infiel y le robó toda la money. Un viejo vino, pagó por él y lo entrenó, pero él nunca quiso volverse un cazador de demonios, él en realidad fue a morir. ¡Una cagada, bro! Y de esta particular manera, Tanjiro y Zenitsu se conocieron, y a partir de ese día, formaron una hermosa y bonita amistad. ¡Qué alegría, ¿no, Zenitsu? ¡No, ayúdame, voy a morir! Man, tenés que aflojarle a las drogas. Che, bro, en serio, tenés que calmarte. Tu pajarito me dijo que sos tremendo ladilla, bro, no podés ser tan molesto. ¿Qué? ¿Ahora podés hablar con los animales también, colorado? ¿Hay algo que no puedas hacer? ¡Colorado! ¡Rubio! ¡Al sur! ¡Al sur! ¡De ajen de boludear y vayan al sur! ¡Rubio! ¡Colorado! Luego de caminar por 300 horas por ahí, llegan a su destino, otra simpática casita abandonada, que de chapa tenía un olor a sangre de la gran flauta. Uno se imaginaría que luego de lo que le pasó en el templito, Tanjiro habría aprendido la lección de no entrar a lugares así. Lamentablemente, a diferencia de aquella vez, ahora no tenía opción, porque era su laburo. Y ahora él también tenía una renta que pagar, por lo que juntos se embarcan dentro de esta normal y para nada sospechosa casita. ¡Pará, colorado! ¡Mirá, hay unos pendejos por ahí! ¡Ah, qué conveniente! Le voy a pedir que me expliquen qué carajo está pasando, porque yo no entiendo nada. ¡Eh, gurises, todo tranqui! ¿Vienen aquí a menudo? Estábamos caminando en la noche por estos espeluznantes lares, a pesar de que caminar en la noche en este universo donde abundan los demonios no es muy buena idea. Y un bicharraco salió de la casa de ahí y se llevó a nuestro hermano. Estamos muy tristes y muy traumados y... Bro, te pedí un poco de data, ¿no? La historia de tu vida. Ya está. Gracias. Nos vemos. Pero, pero, pero... Desde el interior de la casa, se escuchaban unos espeluznantes tamborcitos. Y de repente... ¡Uy, qué cagada! ¿Estás bien, bro? Ah, bueno, nada que unas curitas no puedan solucionar. Che, ¿este tipo es su hermano? No, nuestro hermano tenía un... Con un no alcanzaba, bro. Basta de desarrollar las respuestas, por Dios. No es un examen esto. Sabiendo que todavía había alguien que salvar. Ir ahora que ambos embarquen dentro de la casa. Pero antes... Escuchen, gurises. Les dejo mi caja mágica. Les pido, por favor, no se vayan a mover de acá que es peligroso. Y esta caja mágica es re OP y los va a proteger. De chapa es re importante para mí. Así que, por favor, no se muevan, ¿ok? Y ahora sí, a la misteriosa casita. Ustedes se pueden imaginar el caso que tenía encima el rubio Zenitsu, ¿no? De chapa, Tanjiro venía de la batalla con los demonios bola y flechitas. Y no estaba del todo recuperado. ¿Pero qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Pero la puta madre que les dije hace 15 segundos, gurises. Tuk, tuk. Como si fuera un truco de magia, el escenario cambia. Y Tanjiro con la pendejita son separados de Zenitsu con el pendejito. Y unos momentos después se hace presente él. Kyogai. El demonio de los tamborcitos. Mientras tanto... Zenitsu, cae hasta las patas, intentaba encontrar una salida para escapar. Ya que claro, esto de pelear y salvar a otros es obviamente de regil. Lo que importa es salvarse a uno mismo. Y abriendo todas las putas puertas a vías y por haber, no encuentra la salida. Pero sí encuentra... ¡Oink! ¡Es el demonio, jabalí! Ese demonio no existe, pajero. No podés ser tan cagón, man. Mientras tanto... Pero qué desgracia. Pero qué desgracia. Escuchame, pendeja. Anda y escondete por ahí. Pero no vayas a salir del pasillo porque está re mágico este lugar. Pero qué desgracia. Uno no puede vivir tranquilo en su propia casita. Porque los humanos entran a romper los huevos constantemente. Son todos unos maleducados tremendos. Maleducados tremendos. Maleducados. Maleducados. Sí, todo muy rico. Con tu permiso, te voy a cortar la cabeza ahora. ¡Chush! ¡Tuk! ¡Ah! ¡Ah! Mmm, claramente puede hacer rotar y cambiar el espacio a voluntad con el poder de sus tambores. Esta debe ser su técnica de sangre demoníaca. Puedo deducirlo al instante viéndolo por primera vez gracias a mis dotes protagónicos. Hablando de protagonistas, ¿qué es ese olor a jabalí que siente? ¡Ataque de frente! Demon Slayer. Demon Slayer. Introduciendo al personaje que nos faltaba para completar al que será nuestro trío dinámico en este anime. El chancho loco Innozuke. Quien se encontraba atrapado en esta casita re mágica y re loca hace tres días. Y tenía solo un objetivo en mente. Acabar con el demonio tamborcito para volverse más fuerte. Ninguna otra cosa importaba. Pisar una niña inocente o pelear contra un compañero cazada de demonios. Esas cosas son pequeñeces con tal de derrotar a este demonio. Te podés imaginar que fácil no iba a ser. Ya que el demonio estaba re quemado por los maleducados que son los cazadores de demonios. Onda a esta altura no veo que están haciendo de malo los demonios. Ellos solo quieren comer y vivir en su casita. Y estos tipos vienen para asesinarlos. ¿Qué cruel es el mundo si sos un demonio, man? Tanjiro, con su instinto coloradosístico, comienza a entender del todo cómo funciona el poder de sangre demoníaca del tamborcito. Y de la función de cada uno de ellos. Pero ese no era el único problema. Ya que este no era el único demonio que se encontraba en la casita mágica. ¡Fa! ¡Qué cagada! Ese tipo le cabió por nubo. ¿Yu? ¿Qué pasó? Nada, no te preocupes. Un tipo murió masacrado de manera horrorífica. Pero de seguro no es tu hermano. Vamos por acá nosotros. Así que no pasa nada. Mientras tanto... El pendejito y Zenitsu seguían con sus caguncísticas aventuras dentro de la casa embrujada. Hasta que tienen la desgracia de encontrarse con otro de los demonios que habitaban en la zona. ¡Oh, Liz! ¿Les gusta mi lengüita re larga? No saben todo lo que puedo hacer con ella. ¡Corre, petejo, que no voy a chupar toda la nalga! ¡Corre! Ahora vos estás viendo a este demonio y estarás pensando al igual que el pendejito este. ¡Qué patético que es este bicho! ¡No hay chance que sea fuerte! Y la verdad es que tenés mucha razón. Pero así como Tanjiro es la definición de tipazo, Zenitsu es la definición de cagón. Y el tipo, aunque apareciera una polilla, estaría cagado de miedo como yo. ¡Te voy a chupar partes del cuerpo que no sabías que existían! ¡Pero cómo carajo este tipo es cazador de demonios! ¡Te chupo todo! Tranquilo, huachín. Yo me encargo. ¡Pero qué carajo le pasó al tipo este! ¡Pero qué carajo le pasó al tipo este! ¡Respiración del rayo! ¡Postura! ¡Qué carajo me pasó! ¡Cagaste, vieja! Y así como si nada, adiós demonio de la lengua loca. Y hola de nuevo al Zenitsu de siempre. Y si no entendiste qué carajo le acaba de pasar como al pendejito este, no te preocupes, que ya lo averiguaremos más adelante. Lo que importa es que ahora entendemos un poco cómo carajo un tipo como él sobrevivió hasta ahora. ¡Mientras tanto! ¡Oh, Liz! Soy el tercer demonio de la zona. No hay chance de que puedas con un gordito como... ¡Ataque de frente! ¡Mientras tanto! ¡Maleducados! ¡Maleducados! Si me borro al pendejito con sangre especial, podré volver con el grupo de demonios populares de la escuela. ¡Exacto! Este no era un demonio cualquiera. Este demonio fue en su momento una de las lunes inferioras de Michael, pero fue removido de dicho grupo al ser más débil a comparación de las demás lunas. Por lo que el buen Musan le quitó dicho privilegio y desde entonces su único objetivo fue el de volverse más poderoso, morfando a más y más humanos para poder retomar su lugar como luna inferior. ¡Pobre demonio, man! Solo quiere ser reconocido por su amo y sus amigos. ¡Y estos desgraciados solo quieren asesinarlo! ¡Qué desgracia ser un demonio! Al mismo tiempo, Tanjiro y la pendejita encontraron al hermano perdido dentro de una de las habitaciones. Con uno de los tamborcitos mágicos de Kyogai, ¿que cómo carajo un pendejo común y corriente consiguió eso? Sencillo. Los tres demonios de la casa se pusieron a pelear para ver quién la tenía más grande y quién se lo iba a morfar. Y coincidentemente, se le salió uno de los tambores mágicos que le permitía justo cambiar las habitaciones y justo cayó donde estaba el pendejito. Obviamente, el tipo lo agarró sin pensar y se puso a tocar tremendos temas del caso que tenía, hasta que se dio cuenta que no solo sonaba re piola, sino que también era re mágico y cambiaba los cuartitos. Desde entonces, se quedó campeando en ese cuartito y cada vez que estaba en peligro, lo tocaba. Relisto el nene, ¿eh? ¿Pero qué carajo lo hace tan especial a este tipo? ¿Acaso es el protagonista oculto del anime? ¡Colorado! ¡Colorado! ¿What the fuck? ¿Cómo un carajo llegaste acá, man? ¿Qué onda? ¡Escuchame, colorado! Este pendejito tiene sangre re piola. Es como comer en un restaurante cinco estrellas para los demonios. Vale como por cien humanos al tener sangre especial. ¡Reloca la sangre, colorado! ¡Colorado! No tengo idea ni de dónde saliste ni de lo que estás diciendo, cuervo. ¡Sultame o te cago a trompadas, colorado! En efecto, hay distintos tipos de sangre. Al igual que en la vida real. Simplemente, a más especial y más rara la sangre, más valor y más poder tienen para los demonios. Por eso los tres que estaban en la casa, estaban desesperados para darse un manjar de pendejo. Como el buen cuervo nos contó. Pero no hay nada de qué preocuparse. Porque eso no pasará. No en el turno de nuestro protagonista. Tranquilos, muchachos. Todo va a estar bien. Intentémoslo de nuevo ya que no me hicieron caso la otra vez, ¿ok? Por favor, quédense calladitos. Si ven a alguien, toquen el tambor para cambiar la habitación. Y por el amor de Dios, no se muevan de acá de nuevo. ¿Les queda claro? ¡Sabe! Era hora de la batalla final. Tanjiro contra tamborcitos. Quien no paraba de tocarlos como loco. Lo que no sabía, era que solo le estaba mostrando a Tanjiro la función de cada uno de ellos. El de la izquierda, giraba la habitación hacia ese lado. El de la derecha, a la derecha. Y el del medio, tiraba una ráfaga de aire de la gran flauta que cortaba como loco. El problema era, que a pesar de haber descifrado esto de manera veloz con su colorada cabeza, él aún no estaba al 100%. Seguía muy herido de su última batalla. Pero venía haciéndose el macho pecho peludo sin quejarse, porque eso es lo que hace un protagonista de verdad. Por lo que no iba a ser posible para Tanjiro enfrentarse a un demonio como él. No al menos, sin terminar hecho pedazos. ¡La puta madre! Estoy hecho pija. ¿Qué voy a hacer ahora? Escuchame una última cosa, Tanjiro. La respiración del agua está re loca. Mira todas las cosas que puede hacer. Mira qué bonito. Un rectángulo. Un jarrón. Una olita. Pero claro, el viejo Uro tiene razón. Mientras pueda respirar, puedo hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Solo tengo que confiar en mi protagonismo coloradiscístico. Aprontá las nalgas, tamborcito. Que se te acabó la joda. Mientras nuestro protagonista se recuperaba y se ponía en posición de combate, y daba su monólogo inspirador y otras cositas más, tamborcitos, se quedaba parado sin hacer absolutamente nada, permitiéndoselo. Porque eso es lo que hace un buen antagonista en un anime. Deja al bueno hacer lo que se le antoje en vez de atacar y liquidarlo aprovechando el momento. Pero no pasa nada a Kyogai, porque hacer eso sería de re gil. Zenitsu y el pendejito seguían con sus desopilantes aventuras de encontrar a Tanjiro a la salida. Lo que no sabían es que el colorado estaba dejando todo en la cancha, a pesar de tener todos los huesitos rotos, y a pesar de estar dándose contra todas las putas paredes y casi cayéndose al vacío gracias a los giros locos del tamborcitos. ¡Ew, me salvé, menos mal! ¡Auch! Ya sé, si no puedes con ellos, usa el tok no jutsu. ¡Ew, Wachin, ¿cómo te llamás? ¡Marcelo! ¡Marcelo, escuchame una cosa, ¿podemos...? ¡Agachate y conocelo! Pero la puta que te parió demonio, ¿te comiste un payaso por casualidad? Kyogai se pone a tocar tremendos temancios a la velocidad de la luz, golpeando a los tamborcitos como loco, mientras recordaba su trágica backstory. Porque algo que irán notando en este anime es que muchos de estos demonios tienen una de estas backstory para humanizarlos un poco y que te sientas un poquito mal cuando inevitablemente sean derrotados. Pero lo que no sabe el creador del anime es que yo no tengo sentimientos, porque tener sentimientos es de regil. Así que no te pienso contar esta trágica backstory porque me pondría a llorar. Pero en resumen, era un músico fracasado, destratado por su tutor o su viejo o quién sabe. ¡Rezad, pobre tipo! Espero no se convierta en un demonio con tamborcitos en un futuro y lo asesine. ¡Ya me deprimí de nuevo! ¡Movimiento supremo! ¡Tocar los tamborcitos todavía más rápido! Pero la puta madre no tiene algún movimiento un poco más original? Y al igual que en la batalla anterior contra el Flechitas, que se la pasó volando de acá para allá por un buen rato, ¿a qué se la va a pasar flotando en el mismo lugar también por otro buen rato? ¡Un buen y largo rato! Ya entiendo. Al no haber caído en los papeles estos, puedo deducir al instante qué hacer y cómo hacerlo, cómo respirar y cómo evitar sus movimientos. Bueno, si mirá, no te jodo, no entendí un carajo de lo que pasó acá. Tanjiro estaba cayendo y cuando cayó cerca de los papeles, parece que descifró el secreto del universo o algo así. Y al mismo tiempo, tuvo la brillante idea de controlar más aún su respiración para fortalecer sus huesos rotos y poder atacar. Porque como te dije más de una vez, mientras pueda respirar, puede hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Porque la verdad, nada de esta pelea tiene ningún tipo de sentido, vieja. Parece que tuvo como cinco arcos de entrenamientos el Colorado. Onda re hacker si me preguntas a mí. Pero en fin. Este tipo está re chiteado, man. Concentración total. Respiración rotísima. Y arcos imaginarios esquizofrénicos. No tenía los huesos rotos hace dos segundos. Puedo hacerlo gracias al poder más roto de la historia del anime. Respirar. ¿Puede leerme la mente ahora o qué? Uf, le cabió por no. Eu colorado, por lo menos te gustaron mis cancioncitas. Ni a palo, fueron los peores temas que escuché en mi vida. Pero la puta madre. Ah, cierto que todo esto es por Nesuko. Fa, ¿en serio que le cabió por no, ve? ¿Qué onda con los animales apareciendo de la nada en lugares así, justo en los momentos que más se lo necesitan? Bueno, no me voy a quejar porque es súper conveniente. Tomá, llévale esto a la Tamayo, gato mágico. Meow. ¿Desaparece épicamente? No sé si es la fatiga o el porro que me fumé antes de la batalla, pero ese gato acaba de usar la técnica de desaparecer épicamente frente a mis ojos. Ah, cierto, los grises. ¡Pendejos! ¡Pendejos! ¡Ups! ¡Uy, le cabió por no! Y luego de una intensa batalla, Tanjiro logra salvar el día nuevamente y a los pendejitos, derrotando a la ex luna inferior Kyogai. Ahora solo faltaba salir de la maldita casa, que probablemente luego de lo que pasó, sea imposible encontrarle comprador, y podremos terminar esto y pasar la hoja finalmente. ¿Oh? ¡Ataque de frente! ¡Ataque de frente! En ese momento, Tanjiro entendió quién era en verdad Zenitsu, quien estaba protegiendo la caja que era tan importante para nuestro protagonista de las manos del jabalí loco que quería atacar a su hermanita demoníaca que se encontraba adentro. Y fue ahí cuando una bella amistad comenzó. Pero para entender qué carajo estaba pasando, tenemos que volver a ver lo que pasó en este tiempo que Tanjiro estaba batallando. O en otras palabras, tenemos que ver lo que pasó en la... ¡Elipsis! ¡Ew, qué rica, pendejo! ¡Nos salvamos! ¡Ataque de frente! ¡Ataque de frente! ¡Ah! ¡Es el demonio jabalí de nuevo! ¡Ya te dije que ese demonio no existe! ¡A mí detectar demonios cerca! ¡Ah! ¡Tenés razón, pendejo! Ese es el tipo que aprobó el examen para ser cazador de demonios y estaba con nosotros pero no fue mostrado en ningún momento pero sabíamos que existía ya que el narrador dijo que eran los cinco que habían pasado pero solo mostraron cuatro. ¡Ah! ¡Cagaste, caja demoníaca! ¡Pero ni a palo, guachín! Esto fue lo que sucedió. Inosuke, al haber salido de la casa, estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Seguirle el rastro a todos los demonios que puede y asesinarlos. Pero Zenitsu, quien se encariñó de gran manera de nuestro protagonista en los diez minutos que compartieron desde que se conocieron no iba a permitir que eso suceda a la cosa más preciada del colorado. A pesar de que él siempre supo también que dentro de dicha caja en realidad había un demonio ya que el rubio posee el poder auditivo feroz y los demonios hacen sonidos diferentes a los humanos. Porque claro, Tanjiro es la definición de tipazo, vieja. Tiene un aura y unos sonidos rangelicales. Y luego de una explicación física fisiológica de la anatomía animal y humana y como todos hacen ruidos diferentes volvemos a donde estábamos. Con un Inosuke cagando a trompadas a Zenitsu para que suelte la caja y pueda acabar con el demonio. Pero Zenitsu, a pesar de ser un vidioso tremendo y ser re denso tiene sus valores claros. Y como te dije, sabe cuándo ser épico. Y si después de lo que viste hasta ahora Zenitsu te sigue sin caer bien Bueno, lo siento, vieja, no te va a caer bien nunca. Tanjiro, más te valga que haya una chica hermosa acá adentro, eh, colorado. Tomá, japsh, tomá, japsh, japsh. Y mientras nuestro amigo el jabalí cagaba trompás a nuestro amigo el rubio Tanjiro se quedaba paradito analizando la existencia de la galaxia. Pero tranqui, que no pasa nada, colorado. Tomate tu tiempo. No te preocupes, che, no hay ningún tipo de apuro. Cerrá las nalgas, narrador. ¡Jabalí! Demon Slayer Demon Slayer ¿Oink? No sé quién carajo te pensás que sos. Podés cagar a trompás, todo lo que quieras a este rubio insoportable. Pero te metés con mi cajita y se te acaba la joda. Un ataque de frente, ah. Pero qué orgullo, colorado. Pero te voy a mostrar lo que es un verdadero ataque de frente. No, no, para un poquito. Ese no era mi punto. ¿Por qué no mejoró todo de pelear por dos o tres minutos a puño limpio con movimientos nunca antes vistos y que Inosuke nos muestre su flexibilidad jabaliana? Se ponen a resolver las cosas de manera más civil. Nah, mentira. Pelea en otros dos o tres minutitos más. Pero tranqui, nada que un buen cabezazo para sacarle la máscara pueda resolver. Y gracias a esto, podemos delumbrarnos por unos momentos con la facha tremenda del jabalí Inosuke. Pero por poco tiempo, porque le vieron una sobredosis de cocaína por poner esa voz y tener la energía que tiene. ¿Viste cómo es la cosa? Pero no te preocupes, que solo está inconsciente por el cabezazo en realidad. Porque claro, esa es la otra habilidad de nuestro protagonista, el cabezazo duro. Ya que tiene una cabeza más dura que la de ahí abajo. Y if you know what I mean. Unas horas más tarde, Inosuke despierta y sigue con las mismas ganas de pelear que siempre. Pero los pibes estaban ocupados para tonterías como esas, enterrando a las miles de víctimas que quedaron en la casita embrujada. ¡Ew, jabalí, danos una mano, viejo! ¡Pero ni en pedo! ¡Enterrar a los muertos es de regil! Pero tranquilo, porque gracias a un poquito de psicología inversa del colorado, otra de sus habilidades secretas, logra convencer a Inosuke para que se ponga las pilas y les dé una mano para enterrar a toda la people. ¡Elipsis! Al atardecer, mientras los pibes se despedían de los caídos... ¡Cabezazo de frente! ¡Ew, qué mierda hace! ¡No rompá las bolas, Teruco! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Bajen la montaña, colorado! ¡Dale, gurises! ¡Vengan conmigo y dejen de boludear! Y con esto, la gurizada se pone a seguir al cuervo re loco. Y nuestro ahora reunido trío dinámico se despide de los tres pendejitos, quienes le agradecen a nuestro protagonista por última vez, antes de seguir por sus separados caminos. Por la noche, nuestros personajes llegan a... ¡Udorado! ¡Rubio! ¡Jabalí! ¡Llegamos al checkpoint! ¡Acá pueden guardar la partida! ¿Checkpoint? ¿Pero qué carajo es eso? En este bonito y seguro lugar, los atiende esta simpática viejita de acá, quien por alguna razón los está esperando con la camita, la comidita y una ropita repiola. Literal todo lo que un buen checkpoint necesita. ¡El que se durmió perdió y yo duermo acá! ¡Me chupa un huevo, Inosuke! ¿Y vos, rubio, dónde vas a...? ¡Ataque de almohada! ¡Ataque de frente! ¡Les traje un doctor re loco! ¿Qué anda? ¡Echo mierda! ¡Echo pija! ¡Echo bosta! ¡Están en la B! ¡Estamos realmente hechos pijas, gurises! ¡Muta madre! Che, a todo esto, ¿cómo carajo te volviste cazador de demonios, jabalí? ¡Me encontré un cazador de demonios en mi montañita! ¡Lo cagata un paz! ¡Y le robé su espada después de atacarlo de frente! ¡Luego me enteré de la prueba! ¡Fui, la hice y acá estamos! ¡Qué historia de mierda! ¡Vir en una montañita es de regil! ¡Vos también vivías en una montañita, pelotudo! ¡Mal yo, mal yo! Y acá, nos enteramos como nuestro amigo jabalí solo busca pelear para comparar su fuerza con los demás y aumentar la suya, tipo Goku siendo este su único propósito en la vida Gran motivación si me preguntas a mí Nezuko, quien terminó de dormir después de un mes sale de la cajita y deja tónito al buen Zenitsu que, como te dije, es un mujeriego tremendo y al ver lo waifu material que tiene Nezuko a pesar de que claramente es menor de edad siente amor y celos por Tanjiro a primera vista pero no pasa nada, porque Nezuko tiene 14 y Zenitsu 16 así que no es pedofilia, no se preocupen lo que no sabía el rubio es que ella no era la novia del colorado era la hermanita por lo que le viene un ataque de celos tremendo ya que en sus rubios ojos Tanjiro hizo todo esto para proteger a su novia y vivir feliz para siempre cosa que claramente quería ser Zenitsu por lo que se requema y de esta manera se convierte en antagonista y asesina a nuestro protagonista poniéndole un temprano fin a este bonito y simpático anime Dale Tanjiro, que a vos también te re doy vení para acá ¡Ah! ¡Está realzado este tipo! ¡Corre en círculos de Zuko! ¡Qué super debilidad! ¡Ay! ¡Pero qué pilo en todos! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Al noreste! ¡Vayan al noreste! ¡Al monte Nogatumo! ¡Tienen que ir ahora chiquilines! ¡Pónganse las pilas! Corriendo, 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 corriendo ¡Copado! ¡Llegamos! Detecto la esencia de personajes inútiles ¿Por qué siempre nos pasa esto a nosotros los extra man? ¡Fa! Este tipo parece que le cabió por noob ¡Che bro! ¿Estás bien? ¿Qué mierda te parece pelotudo? ¿Te parece que esto le pasa a alguien que está bien? ¡Es hora de un poquito de ataque de frente! ¡Eu fiera todo tranqui! ¿Vos también venís por aquí a menudo? ¿Venir aquí a menudo? ¿Me estás tomando el pelo colorado? No, la verdad que no En serio, se ve como un bonito lugar la verdad ¡Ah! ¡Pero sos tremendo pelotudo! ¡Coletazo de frente! Ya veo Capaz no fue la mejor de las ideas Mandar a 10 extras a una misión de semejante nivel No me la vi venir ¡Ah! 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 Porque no veo un carajo ¿Entienden? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué cómico el jefe! ¡Oh no, Guido! ¡Ah! ¡Tremendo la verdad! Don Comedia le dicen En fin Vayan a dar una mano, chicos ¡Zape! ¡Zape! ¡Deja de ser tan cagón pecho frío y anda a dar una mano! ¿Qué pensaría Nezuko de ti? ¡Ay! ¡Como si fuera tan fácil! ¿No sabés lo difícil que suene un rubio como yo? ¡Para un poquito! ¡El hijo de puta se llevó a Nezuko! ¡No! ¡Nezuko! ¡Ahí voy, bebecita! ¡No te preocupes! ¿Che, no escuchan algo sospechoso? Es el mismo ruido que escuchamos antes de que nos cagáramos a espadazos entre todos ¿Pero qué le escuchás de sospechoso? Ah, con razón sos un extra injunable, bro Escuchame, jabalí Tengo el presentimiento de que el problema no es que la fauna se haya vuelto agresiva Sino que hay alguien controlando las arañas Ok, ok Escuchen, este es el plan Inosuke, tratá de encontrar al demonio que los controla que a mí me da paja Yo voy a encargarme de detener a los cazadores de demonios ¿Y vos, injunable? Dime, Colorado Mmm, nada, nada Vos seguís haciendo la tuya nomás ¿Cómo andan, gurises? ¿Vienen aquí a menudo? Desgraciado, se robó mi línea No sé qué mierda está pasando Pero solo hay una cosa que hacer en momentos como este Respiración de la bestia Hack número 3 Visión espacial a través de las cositas ¡Eh, suco! ¡Ahí te voy, bebecita! Che, y si mejor no los atacamos de frente No seas pelotudo Inosuke Ese ataque está re OP Y seguro los matamos Aunque la verdad a nadie le importaría Porque no lo juran ni sus madres Pero igual ¿Eh? Injunable Tranca palanca, Colorado Yo me encargo de esto Sé que es algo complicado Y probablemente termine muriendo Pero debo hacer esto para... Bro, en serio No tenés que darle tanto color Con un yo me encargo y listo alcanzaba Vamos, jabalí Che, mamá Estás re inútil, mujer Ponete las pilas Porque me voy a poner violento, si no Mientras tanto Bebé ¿Dónde estás, amore mío? Mientras tanto Corte de la hermosura milfiana Guarda, Colorado Que acá hay una de las lunas demoníacas Uy, pero la reputísima madre, man Así que hay una luna demoníaca en esta montañita, eh Cuando parecía que la cosa no podría ponerse peor ¡Qué desgracia! ¡Ah, cierto, el jabalí! Escuchame, jabalí Acá cerca hay una luna demoníaca Tenemos que... ¡Me chupa un huevo! Mientras tanto... Pero la puta madre Con ese colorado Y ese jabalí ¿Dónde carajo se metieron? Pero hace como tres capítulos Que estoy perdido en este bosque de mierda ¿Y ahora dónde carajo voy? ¡Qué desgracia, loco! Para peor odio a las arañas, man Pero bueno, al menos son solo eso Unas inofensivas y para nada demoníacas arañitas ¡Corre, corre, 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 corre! Mientras el buen Zenitsu corría aterrorizado de la araña con cabeza de bebé Tiene la desgracia de terminar en un lugar más terrorífico aún Con una casa flotando Y con más especies de humanos combinado con arañas Algo para nada traumático, la verdad Dentro de esta flotante casita estaba él Otro miembro de la disfuncional familia arácnida Otro de los hermanos Obviamente, haciendo honor a su título del miedoso más grande del show Decide hacer lo que mejor sabe hacer Salir corriendo a toda velocidad en la dirección contraria Lamentablemente en esta ocasión Eso no le iba a ayudar en absoluto Ya que el pobre Zenitsu Había sido envenenado por las arañitas demoníacas ¿Que qué clase de veneno es este? No te preocupes Que el arácnido y para nada perturbador hermano Nos contará cómo funciona con este bonito reloj Que convenientemente tenía metido en su ano arácnido Cuando la aguja larga llegue acá Le van a doler las nalgas Cuando llegue acá Le van a doler las bolas Y cuando dé una vuelta completa Zenitsu se volvería en una de las arañas humanas esclavas del tipo este Y entendiendo la situación Y sumergiéndose en la desesperación total Es hora de conocer a Zenitsu Y por ende De ver su backstory Porque este capítulo Este capítulo es dedicado al rubio más cagón de todo La reputísima madre Zenitsu ¿Cuántas veces te tengo que decir Que dejes de trepar árboles Que te va a caer un rayo encima un día de estos? No digas pavadas viejo Estadísticamente hablando Las probabilidades de que se suceda son Este buen hombre Es el viejito que les había mencionado hace un par de capítulos Quien salvó a Zenitsu cuando perdió toda su guita Con la mina que se fue con otro hombre Y el viejo No era un viejo cualquiera Ya que al igual que Urokodaki Él también había sido un pilar Y cuando vio a Zenitsu Vio un potencial que no había visto nunca Por lo que decidió llevárselo Y entrenarlo Para desgracia del viejo El tipo lo único que hacía Era huir para evitar el entrenamiento Y trepar árboles para no ser alcanzado Hasta que un día Un rayito le cayó en la cabeza Y en vez de matarlo al instante Como pasaría con absolutamente cualquier otra persona Lo terminó transformando de morocho a rubio Y brindándole la inhumana velocidad y habilidades que conocemos El temita como ustedes ya saben Es que Zenitsu era un cagón Pero él no quería ser un cagón Lo era en contra de su voluntad Él quería ser alguien útil Y encontrar a alguien importante para él Para poder proteger y quererse para siempre Por esa razón Es que estaba buscando una chica de manera tan desesperada Él no es tonto Y está al tanto de su situación Él sabe que tiene que actuar y luchar Pero su instinto cagóncístico No se lo permite Lo cual es muy frustrante para él Él simplemente quiere ser alguien normal Y es por esta razón Que se vuelve tan poderoso al estar inconsciente No es que se vuelva poderoso de la nada Es que pierde esos temores Y esa barrera que no le permite demostrar todo su potencial ¿Qué carajo está pasando? No entiendo nada Respiración del rayo Postura ¿Qué carajo me pasa? ¡La pelota, bacho! ¡Jato! Respiración del rayo Postura Pero te dije que ni en pedo, guacho ¡Jato! Respiración del rayo Postura ¿Qué carajo me pasa? ¡Ah, pero este tipo es Renu! Solo sabe una postura ¡Está retondito! Recuerda las palabras del gran Bruce Lysenitsu No le temo al hombre que entrenó 10.000 patadas una vez Yo le temo al hombre que entrenó una patada 10.000 veces Respiración del rayo Respiración del rayo Postura ¿Qué carajo me pasa? Definitivamente este tipo es re débil No tengo nada de qué preocuparme ¿What the fuck? ¿El avatar? Respiración del rayo Postura ¿Qué carajo me pasó? Bueno, no pasa nada Igual solo sigue sabiendo una postura Así que no tengo nada de qué preocuparme Cagaste, vieja A mimir ¿Por qué todos los demonios cometemos el mismo error una y otra vez? La reputísima madre que lo pare Zenitsu sale victorioso Pero para su desgracia El efecto de veneno seguía vigente Y con esto El que parecía iba a ser otro coprotagonista en este buen anime Nos deja de manera temprana y muere Trasca palanca Dame una horita que vuelvo con ayuda, Rubio Acordate, Zenitsu Morir es de regil Y volviendo a recordar las palabras de su maestro Recuerda la habilidad más rota en todo el anime Usar la respiración para lograr cosas que no tienen ningún tipo de sentido Y con ella Relentizar el veneno en su organismo para demorarlo lo más posible Así que tranqui chicos Que seguro tenemos Rubio para rato Mientras tanto Tanjiro y Nosuke, quienes venían de ganar su propia batalla contra la MILF Se encuentran con sus siguientes adversarios Y por consecuencia con más miembros de la familia arácnida de Funcional La hermanita y la razón por la cual esta familia terminó como terminó El padre musculoso, machito, opresor, patriarcal, lomo plateado, pelo en pecho con ocho ojitos Aléjense de mi querida hijita desgraciados Respiración del agua Postura número H Círculo de agua imaginario La siguiente batalla estaba a punto de comenzar Demon Slayer Demon Slayer Fa, que hermosa noche para pasear en el tenebroso bosque ¿No te parece Guiyu? Una lástima que estén todos remoridos, eh Si no tenés un poco de empatía, mujer ¿No ves que todos estos jóvenes cazadores fueron brutalmente asesinados? ¿Y vos sonriendo por ahí? No, la verdad que me chupan un huevo estos extraguillos Mmm, sí, same Mientras tanto Los brazos del padre araña estaban resarpados en musculosos Y las katanas de nuestros personajes no lograban atravesarlos Este tipo está recuadrado Claramente es el alfa de la familia y razón por la cual la misma es tan disfuncional Maldito opresor Que te aleje de mi hermosa querida familia Tranca palanca Tanjiro Yo me encargo con un ataque de ferno Inosuke no se encontraba al 100% luego de su anterior batalla Y es que había perdido bastante sangre Y por ende, no contaba con toda su fuerza Pero no te preocupes jabalí Nada que un árbol no pueda solucionar Puff Y gracias a esto, Tanjiro logra inmovilizar al padre arácnido Y de esta manera, utilizaría la última y más OP postura de todas Respiración del agua Postura rotísima Posición número... Nada, ¿qué te pensás viejo que va a ser así de fácil? Y así, papi araña tira a Narnia a Tanjiro Quien mientras se aleja lentamente Le pide a Inosuke que por favor no sea tarado y ataque de frente Y que porfis, porfis, porfis No se muera ¿Qué vas a hacer ahora amigo jabalí? Mientras tanto... Hasta aquí llegué Solo un ángel caído del cielo podría salvarme en una situación tan desperanzadora ¿Qué onda rubio todo tranquilo? ¡Qué bonita noche, ¿no te parece? Mientras tanto... Fa, menos mal que tengo la ruedita del agua re loca Si no me hubiera recabido por nubo ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Qué fue eso? Está re inútil hermana ¿Y vos colorado? Qué coincidencia que caíste justito al lado de donde estábamos teniendo una conversación ¿No te parece? Cerrá las nalgas, pendejo Puedo soportar que maten a decenas de extras Pero si maltratás a una joven chica más débil que tú Eso te hace un asqueroso machito presón en mis ojos Y no lo voy a permitir ¿Qué dijiste colorado? Mirá, son unos pendejitos nomás ¿Y este tipo de dónde carajo salió? No te metas colorado Claramente estos dos son redébiles y un injunable como yo Pude acabar con ambos solo A pesar de que ni siquiera pude encontrar unas arañitas Y mis propios compañeros nubo Así que no te preocupes que yo me encargo ¿Qué? Uy, pero la puta madre le recontra que había por nubo ¿Qué acabás de decir colorado? La presencia del hermano era la más imponente hasta ahora Y Tanjiro iba a tener su propia batalla Por lo que no podría ir a ayudar a Inosuke Quien estaba tratando de huir del padre Con la poca energía que le quedaba Pero por unos segundos nomás Porque se da cuenta que huir O esperar a que Tanjiro vuelva Es de regil Por lo que se da la media vuelta E intenta resolver la situación De la mejor manera que él sabe hacer Con un bonito ataque de frente Y Inosuke se abalance hacia el padre Quien se queda totalmente quieto Sin hacer absolutamente nada Mientras Inosuke martilla una espada con la otra Para conseguir cortarle el brazo Y gracias a que el tipazo literalmente se quedó mirando Como el jabalí lo hacía Lo logra Tanjiro se encontraba a la defensiva Contra el hermano opresor Yo colorado si retirás lo que dijiste No te mato Te lo juro Pero ni en pedo guacho Sos tremendo machito Porque claro Seas una chica humana siendo atacada por un hombre O una demonio siendo maltratada por tu hermanito demoníaco Ambas entran en la misma categoría para nuestro colorado Y no iba a permitir que suceda en su turno No importa que el oponente sea claramente mucho más fuerte que él ¿Saben por qué? Porque él es el protagonista del show vieja Y sabe que él no puede morir Hasta que al menos pasen varias temporadas Mientras tanto ¡La puta madre! ¿Dónde carajo te metiste pecho frío? ¡Ah, estás ahí arriba! ¡Dale cagón! ¡Vení peleá como hombre! ¡Hoy creo que la cagueche! Inosuke se encontraba contra las cuerdas Con un padre que había evolucionado cual Pokémon Y entendiendo la situación Nuestro jabalí acepta que fue derrotado Y mientras ve su último momento flashear frente a sus jabalísísticos ojos A lo tiempo anime lo entiende ¡Rendirse de regil! ¡Soy Inosuke! ¡El jabalí loco atacador de frente! ¡No tenés chance contra alguien como... Inosuke fue completamente vapuleado Y mientras el padre evolucionado le apretaba todito el cráneo Y estaba a punto de asesinarlo Vemos unos instantes de lo que había sido su vida De cómo su madre lo dejó en un monte cuando era bebé Y cómo le dijo que por lo menos tú vas a sobrevivir Y con estas últimas palabras Recordando a su viejita por primera y última vez Inosuke muere ¡Auchy! ¡What the fuck! Pero... ¿Pero qué es esa facha que tiene ese tipo? Respiración del agua Cuarta postura Golpe de frente bien fachero ¡A la flauta! ¡Nunca vi un ataque de frente tan... ¡Perfecto! Este tipo es más peligroso que Spider-Man Ese hilo está refiloso, man Pero mientras tenga el poderosísimo poder de respirar No tengo nada de qué preocuparme Respiración del agua Postura L Posición ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Hushika! ¿Hoh? ¡Qué cara! Cuando parecía que había sido el fin de nuestro protagonista Logra esquivar con lo justo para evitar ser asesinado Pero para su desgracia Su espadita fue partida ¿Qué vas a hacer, Tanjiro? ¿Cómo derrotarás a Spider-Kid con una katana rota? Y Nosuke Quien todavía estaba completamente anonadado con lo que acababa de acontecer frente a sus jabalicísticos ojos Ya que no es normal que un tipo con la facha de Giyu salga de la nada y aniquilen un abrir y cerrar de ojos a un demonio tan poderoso como este Sin mencionar que era una luna inferior O sea, era una locura Y de chapa lo hizo con una facha tremenda ¿Qué carajo te hiciste, Tontuelo? Esta no era una de las lunas demoníacas Estás re noob, jamalí ¿Qué dijiste? Para, what the fuck ¿Cómo carajo terminé acá? ¡Enflaco! ¿Dónde vas? Vení que quiero mostrarte mi ataque de frente ¡No! ¡Que vuelvas para acá, carajo! ¡Soy Inosuke! ¡El atacador de frente máximo! ¡Te dije que vuelvas para acá! Mientras tanto Inosuke no había sido el único en ser rescatado con lo justo Ya que como vimos, Shinobu llegó justo a tiempo donde se encontraba Zenitsu Quien seguía respirando como un campeón Para seguir enlenteciendo el veneno Eh, Rubio ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Estoy joya, abuelito ¿Abuelito? ¡Hasta es re envenenado, Rubio! Veo que venís utilizando el poderosísimo poder respirar Para evitar que el veneno invada todo tu organismo Igual le doy un 4 de 10 a tu respiración Pero no te preocupes Que convenientemente Tengo este antídoto Que tiene la funcionalidad de contrarrestar el efecto de ese específico veneno Que corre por el interior de tu sangre Ya que soy el pilar mariposa Y cuento con Podemos charlar después de salvarme, por favor Estoy agonizando Okidoki Giyu y Shinobu no vinieron solos Parte del escuadrón médico de los cazadores de demonios Fue enviado a asistir en lo que habían determinado Como una misión que terminó en masacre Y gracias a ello Algunos de los extras injurables quienes Nisumare los conocían Y que habían o terminado completamente hechos mierda O en arañitas humanas Iban a ser salvados para continuar su vida de extras Y quien sabe Quizás algún día Evolucionar a personajes terciarios Y con tanto el tema de Senitsu como Inosuke Al igual que los extras resuelto Solo quedaba una batalla por decidirse La de nuestro protagonista Tanjiro Que de paso Era la más difícil Porque si prestaron atención El padre arañita No era una de las lunas demoníacas Como el buen Giyu nos contó Sin mencionar que era re débil Lo cual solo podía significar una cosa O la hermanita en la luna O la opción más obvia El machito maltratador Spider Kid El oponente de nuestro colorado Quien no solo se encontraba bastante agotado ya Por todas las batallas contra la mil fiel padre Sino por estar esquivando las veloces telarañas de Spider Kid Y que de chapa Tenía su espadita destruida ¿Cómo carajo hará nuestro protagonista Para salir de esta man? Bueno me agudí Uy F en el chat Uy ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Nezuko Terminó su siestita mensual Justo a tiempo para salir de la cajita Y salvarle las nalgas a nuestro protagonista nuevamente Pero siendo gravemente herida en su lugar ¡Una demonio protegiendo a su hermano! ¡Y más extraño aún! ¡Una mujer pro! ¿Ah? ¡Imposible! ¡Eso es! Esa gurisa es Una chica Fuerte e independiente Sabelo pelo No es posible No es posible ¡Es para poquito! Yo también soy una ¡Se lo juro! Fálico Había por no... Digo ¡Maldito opresor! Tal cosa no existe ¿Me escuchás querida hermana? Sin mí Tú no sos nada Yo soy la razón por la cual Tú como mujer Tenés una vida ¡Pará bro! Te quedaste en el siglo pasado Me parece Este es el siglo XXI Creo que ya podemos Ok ok Retirar el dicho ¡Perdoname! Te perdono Pero tómatelas Que me tenés podrido mujer Pero como me los puedo tomar Si estoy hecha a pedacitos Y además ¡Ay! Ok ok Mala mía bro Nos vemos Colorado Salí de ahí Me conmovieron Nunca en mi vida Creí volver a ver a alguien Como tu hermanita La leyenda dice Que una vez cada 100 años Una mujer como ella Parecería en el mundo Pero te estás confundiendo Con el avatar No sé cómo decirlo pero Dame a tu hermanita Que le voy a dar Un poquito de igualdad De género por un ratito Y vimos si sigue siendo Tan fuerte e independiente Dámela Y prometo dejar Que vivas Colorado Tremendo fertón Pénsalo bien Antes de darme una respuesta Pero ni a palo Wachin Spider Kid Luego de ver Como Nesuko salió de la caja Y salvó a Tanjiro Se obsesiona con ella Al nunca haber presenciado Dicho acto Por parte de su disfuncional familia Por lo que se le ocurre La brillante idea De adoptar a la hermana De nuestro protagonista Para que sea su nueva hermanita Como se pueden imaginar Tanjiro no está muy de acuerdo Con esto Y lo único que hace Escuchar estas patrañas De Spider Kid Es calentarlo aún más Ella no es un objeto No podés hacer Que haga cosas que no quiere Como mujer libre Fuerte e independiente Ella decide a quién proteger Y con quién quiere estar Todos los seres humanos Somos iguales Y tenemos los mismos derechos Pero ella no es una humana Es un demón ¡Eso no importa! El lazo que nos une La convierte en humana En mis ojos Hablando de ojos ¿Te gusta mi ojo izquierdo? Efectivamente Este chico Era la luna demoníaca inferior Número 5 Por el culo te la inco Demon Slayer Demon Slayer Spider Kid Quien por cierto Se llamaba Ruby Pero Spider Kid Es más bonito Nos cuenta su rebuscada Interpretación De lo que es una familia Y como cada uno Tiene un papel Como si estuvieran hablando De una simpática Obrita de teatro Pero él No entiende Que nadie tiene El concepto de familia Más claro Que nuestro colorado Quien al ver El ahora revelado Ojo izquierdo De Spider Kid Entiende por qué carajo Era tan fuerte Al ser una de las lunas Demoníacas Pero de nuevo ¿Qué va a hacer Contra dicho oponente Y con la espadita rota Solo tuvo un arco De entrenamiento Y para peor Ni su hermanita Podría ayudarlo Ya que la toma Como si nada Y la deja colgando Por portarse mal Después de agrañarle Su heredita carita ¿Cómo te atreves? ¡Suelta a mi querida hermanita! ¡Auch! ¡Japs! ¡Japs! Es curioso Tengo entendido Que ustedes Los cazadores de demonios Usan una supuesta Técnica rotísima Llamada respirar Y con dicha habilidad Pueden hacer cosas Que no tienen Ningún tipo de sentido A ver si es tan buena Probémosla Intentá cortar Mi aráñido cuellito Ok ¡Olé! ¡Cagaste vieja! ¡Uy! ¡Qué cagada Capomaster! Parece que te encontrás En una situación Bastante Enredada ¡Ah! Lo entendí Porque la araña Te enreda con su red Y ¡Pum! Ya de por sí Los hilos de Spider Kid Eran más duros Que el cuellito Del padre araña Y para peor Su cuello era más fuerte Que sus hilos Lo cual significaba Que era imposible Para Tanjiro Cortar la cabeza De Ruby Quien estaba recontra Cagando a palos Al colorado Frente a los impotentes Ojitos de su hermanita Nesuko A ver si te callás un poquito Mujer independiente ¡Desgraciado! No pará Está intentando provocarte Recuerda las palabras Del gran Urokodaki Respirar es la técnica Más open En este show ¿Qué tan pelotudo Te pensás que soy viejo? Muy Ah ok Concentración total Respiración del agua Postura definitiva Dragón de agua De la intro Así que era en serio Lo de respirar ¡Qué loco! Tanjiro Gracias a su postura Más OP de todas Logra cortar Los hilos de Spider Kid Pero para desgracia De nuestro colorado La alegría Le dura poco Ya que Ruby Ni siquiera Estaba usando Su técnica De demonio en sangre La cual coincidentemente Era ponerle sangre A sus hilitos Para volverlos Más fuertes aún Y convirtiéndolos En una red mortal Parece que al colorado Le había llegado la hora De una manera Increíblemente poética Muriendo contra un poder colorado Pero antes de hacerlo Al igual que pasó Con Inosuke y Zenitsu Ve su vida flashear Frente a sus ojos Y recuerda ¡Viejito! Recuerda Tanjiro La respiración del agua Es de Regil La posta Está en la respiración Del fuego Esa respiración Sí que te permite Hacer cosas Que no tienen Ningún tipo de sentido Sin mencionar Que tiene un nombre Repiola Recuerda Tanjiro Hino Kamikagura Mirá Tanjiro Qué facha Que tiene tu viejito Bailando en el medio De la nieve Así fue como Me conquistó Realmente Esa respiración Del fuego Es una locura Y no sabés Las cosas Que puede hacer Con dicha respiración En la cama ¿Qué puede hacer Con la respiración De fuego En la cama Mami? Estoy hecho pija Hijito Pero no te preocupes Y recuerda Pasarle estos bonitos Pendientes Y esta bonita Respiración A tus hijos La misma No debe perderse Tanjiro Recuérdalo Recuérdalo Hino Kamikagura Uy la puta madre Y en la mejor Secuencia animada De toda la temporada En uno de los mejores Orgasmos visuales Del anime Gracias a su bonito Flashback Recuerda cómo respirar Como un campeón Y cambia la respiración De Regil del Agua A una respiración De macho pecho peludo Pero feminista Y tomándolo por sorpresa Con dicho conocimiento Y cambio repentino Y como le prometió A Nezuko Al principio del anime Lo deja todo En la cancha Y se sacrifica Para acabar con Spider Kid Y salvar a su hermanita Pero justo en ese momento Nezuko Nezuko Despertate Dormilona No podés dejar morir A Tanjiro Que todavía no me entró La ropa Por favor Nezuko Técnica de demonio De sangre Explosión igualitaria No Nezuko Desbloquea La perk De su sangre demoníaca Justo a tiempo Para quemar Los hilos Que iban a acabar Con su hermano Permitiendo de esta manera Que Tanjiro Puede acabar esta batalla De una vez por todas Este es el poder De la igualdad de género En su máxima expresión Tanjiro Logra decapitar A Spider Kid Pero si estaba hecho mierda Antes Imaginate ahora Y tiene sentido Una de las lunas Demoníacas inferiores Son de los demonios Más rotos De todo el anime Y este tipo Logró derrotarla Es normal Que no pueda ni moverse Luego de semejante batalla Bueno Te cagas mentiras No le ganó un carajo ¿Qué te pensás? Que el colorado Va a poder derrotar A este tipo Con solo un arco De entrenamiento Pero ni a palos Guachín Le faltan como dos más Para llegar a tal nivel Y pasa que Rudy Se decapitó el mismo Antes de que Tanjiro Lo hiciera con su espada Y con sus hilitos mágicos Pone su cabecita arácnida Nuevamente en su lugar Y ahora Ni un milagro Va a salvar a nuestro colorado Que se quedó sin maná Sin energía Sin ira Y sin cualquier otro recurso Para generar poderes En los jueguitos Ni siquiera el increíble Poderosísimo poder de respirar Salvará a nuestro protagonista De esta Porque de chapa Spider Kid Estaba re quemado Vieja Onda estaba re caliente Porque el duro hermanístico Le había dado tremenda pelea Cagaste colorado Tranquilo No entres en pánico Sos el protagonista No podés morir De seguro algo Alguien aparecerá En el momento justo Para salvarte De seguro ¿Alguien? Pero nadie apareció Y Tanjiro No muere un carajo Porque obviamente Que alguien apareció Y no cualquier alien papu El fachero Guiyu Trancapalanca colorado Que ahora me encargo yo Este tipo cada día Tiene más facha La batalla entre Spider Kid y Guiyu Comienza Técnica de demonio de sangre Pola de hilos opresores Respiración del agua Postura número 11 Calma igualitaria Posición 11 Este tipo inventa Más posturas que yo Y pasa que la postura Del dragón de la intro No era la más fuerte En las 10 respiraciones del agua Porque Guiyu Se inventó una más rota todavía Una que solo él sabía hacer Al ser su fachero creador Y con la misma Deja anonadado a Spider Kid Pero no tiene nada De qué preocuparse Ya que como dije 20 veces En los últimos dos videos El tipo es una luna inferior Y está rotísimo Así que Guiyu No lo va a tener tan fácil ¿Sí? ¡XD! Mientras tanto Spider Sister Estaba corriendo Como loquita Muy nerviosa Por haberle dicho A su hermano opresor Que ella era una mujer Fuerte independiente Cuando claramente No lo era Y mientras ella corre Nosotros conoceremos Su bonita backstory De cómo ambos se conocieron Resulta Que ella era una simpática demonio Que se encontraba Jugueteando por el bosque El tema Es que era más débil Que estos extras de acá Que la acorralaron Para su fortuna Justo la acorralaron En la zona de Spider Kid Y en ese momento Él le dijo Eh, mujer ¿Querés que te salve Las nalgas? ¡Sí! Bueno, pero si te salvo Tenés que volvarte parte De mi disfuncional Y machinura familia Donde no se respeta A las mujeres ¿Me escuchaste? ¡Sí, ya fue! ¡Me chupa huevo! Eh, pero ¿qué carajo Dice este demonio opresor? ¡Sos estúpido! ¡Somos el quinteto Extra Supremo! ¡No tenés chance Contra nosotras! ¡Uy! ¡Les cabió por nos! Y de esta manera La simpática gurisa Se volvió parte De esta hermosa Disfuncional familia De Spider Kid Quien se pasaba Reclutando gente Sin haber dado cuenta No eran su familia Un carajo Eran demonios A los cuales se le invitaba Y los hacía pasar Por un bonito ritual Donde les daba Su sangre re rota La cual había obtenido Directamente De Musan Jackson Haciéndolos más poderosos Y volviéndolos Parte de su familia De una manera Bien bonita Y para nada dolorosa Arrancándole sus rostros Y dando origen A su bonito pelo blanco Y sus lindos rostros Con marquitas arácteas Y con esto La gurisa se convirtió En Spider Sister Y juntos Simularon ser una familia Común y corriente Por meses Como la tuya O como la mía Comiendo juntos Y haciendo boludeces De familia por ahí El temita Es que no todos Estaban conformes con esto Especialmente las gurisas Ya que el tipo Era tremendo opresor Y las trataba Para el culo Y de forma re violenta Y por esa misma razón Spider Sister 2 Le dice a Spider Sister 1 Che vamos a escapar Y seamos re libres E independientes juntas ¡Sos tarada! Le dice a Spider Sister 1 No va a ser mierda Si nos escapamos No te preocupes Nos conocemos Hace 5 minutos Pero en ese tiempo Logramos obtener Una relación inquebrantable Y por ello A ti si te considero Como una hermana de verdad Y de esta manera Ambas aprovecharon Que Rui iba a irse a bailar Con Michael Jackson Al pub del barrio Para escaparse Lo que no sabía Spider Sister 2 Es que ¡It's a trap! Spider Sister 1 Era lo contrario A fuerte independiente Era débil Y dependiente Por lo que Le acabó a mentiras A Spider Sister 2 Y la vendió A Spider Kid Ganándose su machito Favor y simpatía Y haciendo mierda A Spider Sister 2 Y desde ese día Su relación tóxica Y maltratadora Se hizo más fuerte Que nunca Y gracias a la traición De Spider Sister 2 La dejaron morir Con el calentito solcito Esta Esta es la historia De la Spider Sister Número 1 Quien corriendo por ahí Se encuentra con nadie más Ni nadie menos Que Injunable Número 1 Pero no pasa nada Porque en estos capítulos Injunable Número 1 Se desarrolló lo suficiente Como para darle pelea Y ¿A quién engaño? Injunable una vez Injunable por siempre Demon Slayer Demon Slayer Cagaste bro Mis bolas de pelo Con líquidos digestivos Re venerosos Te van a hacer mierda Luego te voy a burfar Para alimentarme Interesante historia Por favor Cuéntame más ¿No te parece Una hermosa noche Para tener una bonita charlita? Shinobu Llega justo a tiempo Nuevamente Porque estos pilares Tienen un timing De aparecer en los momentos Más necesarios posibles De la gran flauta Y así Ponen su lugar A Spider Sister Quien nuevamente Utiliza la carta De hacerse la víctima Diciendo que solo Hacía todo esto Para obedecer a su hermano Y bla 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 Él me obligaba Y te juro que yo soy buena Bla 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 Lo cual vos y yo Sabemos que son puras patrañas Vieja No engañas a nadie Y mucho menos Vas a engañar a Shinobu Ya que se necesita Una mina totalmente loca De la cabeza Para entender Una demonio totalmente loca De la cabeza Y Shinobu Es la peor persona Que te podrías haber encontrado Spider Sister Lo lamento por ti Aunque en realidad no Contame bonita ¿Cuántas personas mataste? Eh ¿Cinco? Por el culo te la hinco ¿Te pensás que soy tarada? Escuchame bombón Tenemos toda la noche Para hacer esto Mientras más sincera Seas conmigo Mejor va a ser para ti Ya que te voy a matar De una mejor manera Pero de todas maneras Podemos esperar A que amanezca Ya tengo todo el tiempo Del mundo acá ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡El ácido llegó a mi ropa! ¡Te estoy quemando vivo! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Alguien! ¡Te juro que solo me morfé 5! ¡Yo jamás mentiría! ¡Ah! Mirá vos Porque justo vengo de ahí Y me encontré como 14 huelas De las tuyas Con gente muerta adentro ¿O no está bueno Que me mientas querida? No sé que tan bien manejan La matemática los demonios Pero hasta donde yo sé 5 no es 14 Pero tranca palanca No pasa nada Solo quería saber Cuántos mataste Y nada más ¿Para qué? Para saber Qué tan mierda Te voy a hacer bombona Sacarte las entrañas Sacarte un ojito Te voy a hacer Todo el daño Que mereces Dependiendo de la people Que hayas asesinado Y esta mina Está maluca Que una cabra Pero tranca palanca Porque sos un demonio Después te regenerás Así que no pasa nada Pero le pedo Y negándose Su batalla comienza Que de batalla No tiene un carajo Porque Shinobu la derrota En un par de segundos Pero presta atención Porque la derrota De una manera Que no estamos acostumbrados En este show Ya que Shinobu Es el pilar insecto Y es la única De las pilares Que no puede Decapitar demonios Teniendo una espadita Re loca Y repuntiaguda Diferente a la de los demás Cazadores Y para compensar Este detalle Tiene la particular Y única habilidad De crear venenos especiales Que sirven contra demonios Y pueden matarlos Sin la necesidad De cortarles la cabeza Y créeme cuando te digo Que un demonio Desearía que cualquier otro pilar Le corte la cabeza A encontrarse con Shinobu Y te llene de agujeritos Y veneno Vieja Porque no son para nada Bonitos estos venenos Simplemente mirá Como quedó Spider Sister Ups Se me fue la mano De nuevo Jeje Que cagada Che Bueno Misión cumplida Hora de volver con Giyu Aunque no sé Por qué siento Que me estoy olvidando De algo Pero no debe ser importante Ayuda por favor Me quemó No quiero morir así Mientras tanto ¿Qué carajo pasó? ¿Por qué veo el mundo Dado vuelta? ¿Y por qué estoy empezando A ver mi vida Flashear frente a mis ojos? Rui Empezó a crear Su interpretación De familia Reclutando a demonios Extraños de por ahí Ya que no recordaba Nada de cuando era humano Al igual que el resto De los demonios Y él pensaba Que podía recuperar Esas memorias perdidas Si replicaba Esos lazos familiares De los humanos Pequeño problema Es que lo que tenía él Era cualquier cosa Menos una familia Y desde que se había Convertido en demonio Sintió por primera vez Lo que la misma era Cuando vio Nuestro protagonista Y a Nezuko Ese lazo Que los une Lazos igualitarios Auténticos Más fuertes Que sus hilos Y esos mismos hilos Era la última cosa Que Rui Acá Spider Kid Iba a ver en su vida Antes de ser un demonio Peliblanco Él simplemente era El morocho Rui Eo Tomás 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 Que divertido Que ser un joven nene Saludable Y pasar los días Jugando con amigos Eo que bonito Yo también quiero Ocho Rui no de nuevo Ya te dije Que estás hecho Son en carne y hueso Quien le dijo Poli ¿Te gustaría ser un demonio? Obviamente La respuesta instantánea Al ver este hombre Maduro desconocido En medio de la noche Que había entrado Al cuarto De un niño Enfermo Sin permiso Fue que sí Porque quien no querría Ser un demonio Vieja Está de más Y tras convertirse En uno Solucionó los problemas De su débil cuerpo Obteniéndolo Bien fuerte Y machito Pero cambió Un problemón Por otro Pequeño problemita El cual era Que no podía salir En el día Por lo que aún así Seguía sin poder Jugar al fútbol Con los pibes Ya que ellos No juegan de noche Y de chapa Se tenía que morfar Humanos para sobrevivir Pero hey Si me preguntás A mí valió la pena El temita Es que luego De unas semanas El viejito dijo Che esto de tener Un hijo demonio No estaba tan bueno Como me lo había imaginado No me la vi venir esa Voy a matarlo por Gil Mientras mi mujer Llora en la esquina Del cuartito Porque eso Eso es lo que Dos padres responsables Harían Matar a su hijo demonio Y no evitar Que haga un trato Con un hombre returbio Que apareció en su cuarto En la mitad de la noche Ofreciéndole curarlo A través de artes satánicas Y bebiendo su sangre Si Haré eso Obviamente Le salió para el culo El plan Y se murieron ellos Pero el problema fue Que eso traumó Más aún a Ruby Ya que esas No son cosas Que hacen unos padres Che ¿Cómo vas a intentar Matar a tu demoníaco Hijito asesino De obra humanos Lo que no había comprendido Ruby hasta ahora Es que solo lo habían hecho Para evitar que se vuelva Un demonio asesino De obra humanos Y opresor En el futuro Eso era lo último Que le faltaba Y ellos No iban a permitir tal cosa Unos segundos Luego de su muerte Aparece nuevamente Musan Quien le dice a Rui Rui es un hombre nefasto A partir de ahora Sos Spider Kid Y esas Eran justamente Las palabras Que necesitaba escuchar Luego de matar A sus viejitos Porque quien no necesitaría Escuchar tan hermosas Y alentadoras palabras Luego de dicho acto Esta Esta es la historia De Spider Kid Quien recordando su vida A modo flashback En sus últimos instantes Entiende que sus viejos En realidad siempre Lo quisieron Y todas las acciones Que realizaron Las habían hecho por él Y que formar una familia Re falsa Y tratar mal A los miembros De la misma Era re patriarcal E iba en contra De todos los que ellos Advocaban Pero a medida que Iba morfando Más y más gente Para sobrevivir Y se hacía Más y más fuerte Más iba olvidando Sus recuerdos humanos Porque así funcionan Los demonios Vieja Más tiempo pasa Más gente morfaz Y más fuerte te haces Más olvidás tus orígenes Pero dichos orígenes Son recordados En sus últimos momentos Antes de morir Y de esta trágica manera Junto a esos lazos Que él quería replicar Rui Muere Ahora si le cabió Por nuevo que Bueno colorado Muy rico todo Pero dejá de llorar Dejá de sufrir Que ya no quiero verte Más así Puedes requerir amablemente Que puedas tu pie De esta bata Que está repiela Y la quiero usar Más tarde para el baile También te acordás Que te dije Que Tanji era la definición De tipazo ¿no? Y por ende No importa que seas Un asesino serial O un demonio asesino serial De vorumanos Él te va a perdonar Pase lo que pase Siempre y cuando En tus últimos momentos Te arrepientas De lo que hiciste Porque esa es la esencia De nuestro protagonista Pero que pelotudo Para un poquito Estos tipos son ¿Para? ¿Pero qué estás haciendo Amigo Guiyu? ¿La facha se te subió A la cabeza? ¿O no ves que hay Un demonio ahí? Ay estás re tontito Corazón Por eso nadie te quiere Demon Slayer Demon Slayer Pero la puta madre No me habían dicho Que tantos extras Habían venido A semejante misión ¿De quién fue La brillante idea? Mi idea bro Pero mirá ahí arriba Ese rubio de ahí Ese tipo Tiene un diseño Diferente a los demás Personajes injunables Estos Seguro es un personaje Relevante para la trama Si Quién pudiera La verdad Pero bueno Al menos Logramos curarlos A todos Gracias a Shinobu Que en 3 segundos Supo que han tido Todarnos para salvarlos A todos Es una grande Es una grande Sinobu La re banco Aunque está re loca ¿Eh? No que sí Pero bueno Este fue el último Y justito a tiempo Porque se acabó mi turno Hasta mañana Elena Mientras tanto Movite bombón No te cago a espadazos No pará un poquito Que esta es mi hermana Es buena tipa Y Ay Qué cosita No No recuerdo Haberte preguntado Escuchá colorado Esta mina Está mal de la cabeza Entre los pilares La llamamos La loca Shinobu Así que usa La técnica De desaparecer Dípicamente Con tu hermana Y tú Mensela hasta acá Pero pará Todavía no se usan Esa técnica Bueno entonces Corre man No me lo tenés Que decir dos veces Porque claro No te conté Pero está estipulado En las reglas De los cazadores De demonios Que todo demonio Debe ser exterminado Sin excepción Por lo que Giyu y el colorado Estaban violando Sus propias normas Y teóricamente Y sin contexto Shinobu era la que Estaba haciendo las cosas bien Porque ella no sabía Que Nesu Era la coprotagonista Del show El que así tenía el contexto Era el fachero Giyu Y por esa misma razón Decidió defenderlos Y también te acordás Como te dije Que Tanjiro había quedado Realmente hecho pija Bueno no importa man Porque aún así Puede correr como si nada Ah Giyu Qué cosa contigo corazón Bueno parece que Tendremos que pelear Entre nosotros pero Uy qué es eso De ahí atrás ¿Dónde? Ah la del tío Tom Nos vemos lindura Ay pobrecito Se piensa que me va a alcanzar No sabe que soy El problema para Tanjiro Es que Giyu y Shinobu No fueron los únicos Que vinieron de refuerzos Al monte con los extras También había venido ella Una prototipo de Shinobu Que si se acuerdan bien Ida a otro personaje relevante Ya que fue la quinta persona Que había pasado la prueba Con ellos Y ella Tenía el mismo objetivo Que Shinobu Exterminar a todos Los demonios de la zona Corre por tu vida Nesuko Estas minas Están todas re locas Ay pero mirá Qué tierno que corre Nesuko Por dios Me da un ataque de ternura A la que no le di Un ataque de ternura Hiza la espadachina misteriosa Que intentaba Cagarle a espadazos Menos mal que Nesuko Es re ágil Y esquiva todo Como la coprotagonista Que es Mientras tanto Eutomiaka Tomiaka Ah sos muy brusco che No recuerdo Haberte dado consentimiento Qué clase de hombre Trata así una dama Pero la puta madre Con esta mujer Voy a pedírtelo De nuevo corazón Ok Soltame ahora mismo Te consideraré Como un machito opresor De ahora en adelante Y justo cuando parecía Que había llegado A un punto muerto Donde ninguno quería ceder Y la situación Estaba a punto De pasar a mayores Colorado Colorado Traigan a la base Y al Colorado Y a su hermanita Si la matan Los recagos trompadas ¿Me escucharon? A la base A la base Colorado Nesuko Así que vos sos La coprotagonista Así que este es El famoso protagonista Del anime Si tiene sentido Mirá su modelo Claramente es un tipo Relevante No como los otros inútiles Oh mirá por acá bro Este tipo seguro Relevante también Llevémoslo a la base Con los demás Y con esto Este bonito arco De spider Que de su disfuncional Familia Llega a su fin Con el Demon Slayer Corp Llegando justo a tiempo Para salvarle las nalgas A nuestros personajes Y rescatando La gran mayoría De extras Y había llegado El momento De ir a la toda Poderosa base central De los cazadores De demonios Por primera vez Hecho mierda Inconsciente Destrozado Pero vivo Y más importante Aún Victorioso El Colorado El bro Amigo Brother Colorado Despertate Capomaster Fiera Despertate una vez Colorado Ay la puta madre Ah ya sé Machito a la vista ¿Dónde? ¿Me pueden explicar Por qué al primero Que la cámara enfoca Cuando dijo Eso es a mí? Me parece que es bastante evidente ¿No te parece compañero? Pero que triste Te me pone todo esto man Fá Pero mirá que simpática Las nubes Ay pero que cosa más hermosa El Colorado Toda la pista de protagonista Tiene Pero que cara Pero que mierda Cés colorado Cerrá las nalgas Que estos tipos Son los más rotos De todo el show Estos son los mismísimos Pilares ¿Pilares? ¿Qué carajo es eso? ¿Y por qué tienen Tan bonitos diseños Estos personajes? ¿Acaso son Relevantes Para la trama? Ay al fin Te despertaste Corazón Escuchame con atención Este es tu juicio Amorcito Se te acusa de Tener un juicio Es de Regil El que usa Podercitos de fuego Acá soy yo Este tipo es un Fire wannabe Y no es necesario Cortémosle la cabeza Y otra cosa mariposa Esto Pero su diseño Es hermoso No podemos Matar a alguien así Este tipo Tiene pinta De ser Tremendo feminazi Acabemos con su vida Ahora Antes de que sea Muy tarde Ah Que tristeza Me da ver Tanto potencial Desperdiciado No puedo Parar De llorar Fah Esas nubes Están realmente Buenarda Man Te dije que estabas En la B Colorado Testa no te salva Ni Dios Los pilares son Literalmente Los nubes Cazadores Más poderosos Del mundo Vamos a matarlo Por Gil Si Me chupo un huevo ¿Dónde están Mi hermanita Y mis amigues? ¿Dónde? Ah Psss 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 Ay pero que lindo Que se ve con esas bonitas serpientes La tima que le sigo sin entender un carajo ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Y por qué apunta al fachiro Guiyu? Psss Ay pero que facha tremenda que tiene Guiyu Por Dios me vuelvo loca Ay que cosa contigo Obanai Enfoquémonos ahora en el colorado Después nos encargamos de Guiyu Ay pero que fuerte independiente que es Shinobu Los pilares estaban con opiniones divididas Por un lado teníamos al buen Rengoku Al sexy Tengen Al gigantón Gyomei Y a Obanai Que querían matar a Tanjiro Por haber roto la regla número uno de los cazadores demonios No laburar con demonios De otro lado teníamos a Guiyu y Mitsuri Que no querían hacerlo Y a Shinobu Que quería saber por qué es que estaba andando por ahí con un demonio Esta es mi hermanita Es buena tipa se lo juro Hace dos años que viajamos juntos Y nunca lastimó Y mucho menos devoró a ninguna persona Se la pasa más durmiendo que otras cosas la gurisa Psss 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 ¿Alguno puede traducirme? ¿Qué carajo está diciendo el tipo ese? Ay pido perdón en nombre de Iguro Él es buen tipo pero medio desconfiado Ya te acostumbrarás a entender lo que dice En pocas palabras colorado Dice que tenemos que matarte de una vez Lo cual es muy cierto pero me pone triste ¿Pero qué me trometa no? ¿Pero no les parece raro que el jefazo no estuviera al tanto de semejante caso tan particular? Déjete mirarme las tetas chicos Ahora bien Si sabes contar Te debiste haber dado cuenta Que antes mencioné que había nueve pilares Pero acá hay solo ocho el culotabrocho Eso es porque ¿Estás buscando esta cajita colorado? Ay pero qué tipo tan sensual con tanta cicatriz Tantos personajes relevantes me excitan tanto Corazón No me hagas calentar y soltar la cajita antes de que me ponga como loquita ¿Por qué no cerra la nalga locallino? Me pregunto qué habrá acá adentro ¿Comida? ¿Ropa? ¿Por qué no lo probamos? Voy a requerir agresivamente que sueltes la caja antes de que te recalga trompadas ¿Pueden dejar de romper los huevos por 30 segundos man? ¿Ah? ¡Oye! Le cabía porno Y justo antes de que este tipazo le corretara la cabeza a nuestro protagonista Llegó el jefazo Dejen de boludear ¿Pero qué anda en la banda? Demon Slayer Demon Slayer Ciego sin poder ver un carajo muchachos ¿Pero quién carajo es ese ciego de ahí? Jefazo Jefazo Pese a sus indiferencias y particulares diseños y personalidades Los nueve pilares tenían un respeto extremo hacia el jefazo de los jefazos Incluyendo al agresivo y despiadado Sanemi Que le dice Es de sumo agrado para mi esencia ver que se encuentre saludable y en plenitud jefazo Cerra el culo Sanemi Escuchen mis niños Este colorado de acá es el protagonista del anime Y el demonio con el que viaja es Nezuko Su hermana y coprotagonista del mismo Me chupa un huevo Sigo pensando que hay que matarlo por Gil Me pone muy triste Pero protagonista o no Tiene pinta de ser noob Por lo que hay que matarlo A mi literalmente me chupa un huevo Ay yo voy a hacer lo que usted diga jefazo La verdad es que no entiendo un carajo de lo que está pasando Pero de todas maneras Me niego rotundamente Hasta donde tengo entendido Un cazador de demonios Caza demonios ¿no? Como mierda un cazador de demonios Vas el aliado de un demonio Para eso nos cambiamos el nombre jefe La cartita pendeja Sape Escuchame una última cosa Puede ser que no tenga mucho sentido Que un demonio viaje con un cazador de demonios Pero estos tipos son especiales No son extras ni personajes secundarios Son protagonista y coprotagonista Y como tales Pido por favor que los dejen viajar Y tener misiones juntos En caso de que me equivoque Inesu kuataki un humano Tanto Tanjiro como Giyu Darán su vida como castigo Haciendo la suicidación ¿Qué carajo viejo What the fuck? No me quiero morir Clásico urokotaki Me chupa tres huevos la cartita No le voy a escuchar una última cosa Un carajo Matémoslos a los dos por giles Confirmo que son tremendos giles Además si se morfa alguien Ya no hay vuelta atrás Aunque haga la suicidación ¿Por qué hablas gritando todo el tiempo man? En fin Lo bueno Es que no les pregunté a ninguno Ya que soy el jefazo Y como tal Vamos a hacer lo que les diga sin chistar ¿Me escucharon? Ah Ustedes pueden ser los personajes más rotos Que hay en el anime Pero aún así No tienen el poder del protagonismo Del coprotagonismo No están lo suficientemente capacitados Para entender este concepto A pesar de sus increíbles habilidades Sin destreza Por lo que mi decisión Es final El jefazo Estaba del lado de Tanjiro Pero varios de los pilares No compartían la misma opinión Y aún así Querían castigarlos Si al menos no al colorado y a Giyu Por lo menos al demonio Lo cual parece bastante cruel y agresivo Pero tiene sentido che Estos tipos vivieron toda su vida En un mundo donde los demonios Lo único que siempre hacen y hicieron Es asesinar y comer gente Y ellos Se pasaron batallando Y viendo a gente ser asesinada Frente a sus ojos De seguro además Todos tienen su propia trágica backstory Como cualquier personaje relevante Para la trama Así que no lo juzguemos Me faltó mencionarles Jurises Que este colorado Se encontró con el mismísimo Musán Jackson ¡Imposible! ¿Qué? ¿Este tremendo noob Se encontró con el final boss Del anime en la primera temporada? ¡No te puedes correr por favor! ¡No puedo respirar! ¡Cállate la boca mujer! ¿Qué carajo colorado? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Cómo se ve? ¿Juega LOL? ¿Juega Dota? ¡Shh! Son insoportables chicos Les repito Vamos a hacer lo que les dije Este tipo es la única conexión Que tenemos con Michael Y no la voy a perder Por unos pelotudos como ustedes ¿Me entienden? ¡Pero ni a palos! ¡Que un cazador de demonios Este de aliado Con un demonio de Regil! ¡Shh! ¡Ay! ¿Pero qué hace el tontuelo? ¡Y se lo voy a demostrar jefe! ¡Pero la reputísima madre! Sanémino de nuevo ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Ven a mí! Acá hay suculenta sangre Toda para ti ¡Mirá qué roja y sabrosa que es! ¡Ah! ¡Buen punto! ¡Opresor! ¡Dale demonio! ¡Salí de ahí! ¡Demonio! ¡Demonio! Nezuko estaba batallando Con sus demonios internos Para... ¿Entendés? ¿Demonios internos? Porque es un demonio ¡Qué cómico! Para ignorar sus demoníacos instintos Y chuparle toda la sangrecita Al tipazos a Nemi Quien no paraba de provocarla Para demostrarle al jefazo Que no se podía confiar en ellos ¡Dale demonio! ¡Comeme el bracito! ¡Así te podemos recagar a trompadas! ¡Ay pero qué impresor! Esto me pone triste ¡Me pone triste! Pero Nezuko no es burra Y con solo mirar por un segundo Esa para nada carita sospechosa Y escuchar esas risas ¡Ajajajaja! Se da cuenta de que algo está tramando Y como coprotagonista del show Recuerda unos eventos específicos De su pasado De cuando era humana Y tenía su simpática familia Pero principalmente Lo más importante que recuerda es ¡Escuchame una última cosa Nezuko! ¡Los humanos son buenos tipos! Porfis, porfis No te los comas que yo sería de regil Y defiéndelos y protégelos de otros demonios bien malignos Uro tiene razón Y los humanos son buenos tipos Y yo no soy ninguna gila Y contra todo pronóstico Y para sorpresa de todos los pilares presentes Nezuko se niega ¡Ew! ¿Qué mierda pasó? Sigo sin poder ver un carajo yo Nezuko asesinó y destrozó a Sanemi en mil pedazos Devorándolo y regozándose sus entrañas ¡La mentira que dé! Apartó la mirada ¡Ja ja! Re cómicas como siempre mis niñas Lo aprendieron de mí El plan del tipazo Sanemi Sale para el culo Y Nezuko Es oficialmente La primer demonio en el mundo Que no devora humanos Y por ende Se le permitirá a Tanjiro Viajar con ella Y tener desopilantes aventuras juntos Pero esto No significaba que todos lo iban a aceptar Porque aunque no coma gente Para muchos sigue siendo un demonio Por lo que ambos Y principalmente ella Tendrán que demostrar A lo largo de las temporadas Que son buenos y habilidosos tipos Que tienen como único objetivo Ayudar a la humanidad vieja Y para eso Andá y derrota a alguna de las lunas viejo Que está re nude Tranca palanca jefazo Nezuko y yo vamos a cagar a trompar A ese tal Musan Jackson y... Pero no digas pavadas Colorado Ese tipo te puede hacer pija Antes de que pestañees Necesitas como 5 arcos De entrenamiento mínimo Para eso Ah bueno Mal yo Ay pero que tontito el colorado Te metí tan triste 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 Para ser útil Derrota a alguna de las lunas Como estos insoportables De acá hicieron Lográndose volverse un pilar El rango más OP De todo el anime Lo que dijo el jefazo Y ustedes dos Sanemi o Banai Dejen de hacer bullying Que no estamos en una escuela americana Man Ya están grandecitos para eso Te comió Te comió Mal yo Ya está Ya liquidamos el tema Tómatela de una vez colorado Ay el colorado y sus amiguitos Se pueden quedar en mi finca Es lo menos que puedo hacer No 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 Por favor Decirle que no Médico ZAPE Corre 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 Ay gracias a Dios Protagonistas o no No me tenían las bolas llenas Paren un poquito Dejame cagar a los cabezazos a ese tipazo de ahí por opresor Ya ni me acuerdo por qué te tiré las piedritas Ay pero que lindura ese moichero Es tan sexy cuando se olvida de todo Perdón 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 Es un pelotudo Perdón Corre 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 Son más rompehuevos que Tamayo Tamayo Para What the fuck Y con esto La introducción a los pilares y al jefazo concluye Con un Tanjiro Que terminó más hecho mierda de como había llegado Pero victorioso de nuevo Al menos argumentalmente Al poder hacer boludeces por ahí con su demoníaca hermanita Pero ahora de forma legal Y era el momento De arrancar el arco de recuperación papu Demon Slayer Demon Slayer La guarida y base central de los cazadores de demonios También era el hogar de los pilares Y cada uno de ellos Tenía su finca re grande y re zarpada para uso propio Ya que claro Son los más rotos y poderosos de todo el anime Y con ese poder Tienen que tener algunos beneficios vieja Matan a los demonios más opes que hay por ahí Así que la renta tiene que valer la pena Esta misma era la renta que Giyu nos dijo que tenía que pagar en el capítulo 1 Y Tanjiro se iba a hospedar en la finca de la loca Shino La finca mariposa Donde se encontraría con... ¡Ew Elena! ¡Mirá! ¡Ahí está la Shino 2.0! ¡Ay sí! ¡No sé cuál de las dos me da más miedo! ¡La verdad! ¡Re locas se ven! Ella es Kanao Tsuyuri La misteriosa espadachín que cagó a trompadas a Tanjiro en el bosque Y estaba intentando darle caza a Nezuko Una cazadora que a pesar de haber terminado el examen al mismo tiempo que los pibes Ya había dejado de ser Rango Nuboto hace rato Y era Rango Reproto Y sucesora del pilar insecto Shinobu Kocho ¡Uy! ¡Qué empoderada! ¡Cuánta belleza en una mujer fuerte e independiente! ¿Qué cosas indecentes estás pensando, colorado? ¡Esta mina es una Tsuguko! No sé qué carajo es eso porque no sé japonés Pero si le pasa algo a Shinobu Ella sería la que heredaría su puesto como pilar Solo los personajes más rotos del show pueden lograr eso Disculpe la intermisión, señorita Tsuyuri Somos los extramédicos encargados de dejarle el protagonista pedido de la loca Shino ¿Podemos entrar? ¿Hola? ¿Pero qué le pasa? ¿Se huyó o qué onda? ¡Qué mierda aquí! ¡Ah! Esta burisa se llama Aoi Kansaki Una honrada laburante de la mansión mariposa Que al igual que los pibes, también era cazadora de demolios Pero a diferencia de los pibes, no cazaba un carajo Y se quedaba en la mansión ayudando a Nub Como nuestros personajes que se pasaban hecho mierda Luego de cada batalla para que se recuperen de manera más veloz Cumpliendo así uno de los roles más importantes en el anime o en los jueguitos El de su port Y de camino al cuartito donde se estará recuperando Se encuentra con nadie más ni nadie menos que... ¡Me anhelas! 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 ¿Otra vez rompiendo la bola, vos? Exacto, vieja Zenitsu Quien seguía igual de insoportable que siempre Pero ahora, medio araña Pero tranqui, con un poco de medicina y descanso seguro se le pasa Pero Zenitsu no era el único que se encontraba allí Ya que también estaba nuestro querido jabalí Y no son que menos mal que estás bien Si le pasaba algo al rubio ni me inmutaba Pero vos me caes re bien, bro Perdón por no haber podido ayudarte, jabalí ¡Tranca palanca colorado! ¿What the fuck es a vos? Se llama Desarrollo de Personaje Y bueno, también está el hecho desde que llegamos Estuvo como 12 horas seguidas gritando Mi ataque de frente es el mejor ¡Ataque de frente! ¡Ataque de frente! Entonces medio que ahora lo arcaron para que se callara Y terminó con la garganta chapija Pero menos mal, porque ahora está más calladito Ojalá te hubieran arcado a ti, rubio ¡Fa! ¡Para vos! Nuestro amigo jabalicístico pasó por el clásico desarrollo de personaje en su última aventura Entendiendo que no es tan fuerte como pensaba que él era Y entrando en una fase de deprimición Pero no se preocupen que seguro le dura unos dos capítulos nomás Y después vuelven a la normalidad Y ahora al fin, contento de estar reunido con sus amigos Quienes se encontraban sanos y salvos Era momento de descansar un poquito Y recuperarse luego de semejantes batallas Bueno, Nezuko, fue una bonita aventura, ¿eh? Qué bonitos los diseños de esos tales pilares, ¿no te parece? Bueno, todo menos el Sanemi ese, que es re agresivo, man Pero lo que importa es que nos perdonaron Y podremos seguir juntos gracias al jefazo de los jefazos No sé cómo explicarlo, pero su voz tiene como un no sé qué Es como drogarse escuchando palabras Y bueno, Nezuko, además... ¡Ah! Clásica Nezuko No te preocupes, hermanita Como protagonista, me voy a encargar de que algún día vuelvas a la normalidad No te preocupes que lo dejaré todo en la cancha como te lo prometí Mientras tanto... Mi queridos niños La humanidad se encuentra en estado crítico Los demonios están más tryhard que nunca Y no paran de subir level como locos Poniéndonos a nosotros los humanos en una situación muy delicada Necesitamos más gente y más level para darles batalla ¿Qué opinan ustedes? Pasa que los cazadores son o tremendos noobs o unos extra de mierda Cada tipo que nos mandan es más inútil que el otro Evo, el colorado no parece ser ni extra ni nu Medio feminazi, pero no podemos negar sus habilidades Tanto personaje irrelevante para la trama Con diseños monótonos me deprime de una manera inimaginable Solo puedo llorar pensando en eso Ay, no se preocupe, jefazo Esto es normal Si los buenos del anime tuvieron la ventaja No generaría tanta emoción Que estemos en desventaja que era un build-up muy bueno para las siguientes temporadas Yo sigo sin entender un carajo Pero quiero que crees claro de nuevo que el de los podercitos de fuga caso soy yo Si quieren conseguir otro tendrán que matarme en el proceso, eh El día que dejes de gritar Va a ser el día más feliz de mi vida luego de recuperar mi visión En fin, ese musán es tremendo pillo Pero es la definición de tryhard He ahí la explicación de la estrategia actual de los demonios Pero no pasa nada Porque ustedes pueden ser insoportables Pero estoy seguro que son los pilares más rotos Desde los espadachines que originaron las respiraciones Tomioka el fachero Giyu Kan Roshi la dotada Mitsuri Higuro Obanai Shinazugawa el tipazo Zanemi Himeshima el tristongo Gyomei Muchero me olvidé Tokito Kocho la loca Shinobu Kyojuro el grito Rengoku Usui el opresor Tengen Les tengo fe, Ulises Espero me hagan ganar mucho MMR La puta madre a quien engaño No tenemos chance con ese Michael Bueno, hora de ganarse la renta Eulindura, ¿dónde vas? Ah, la loca Shino, ¿cómo andás? Me voy a laburar que hay un demonio matando extras Y capaz es una de las lunas ¿Y qué onda con el Colorado Fire wannabe? Ah, y hoy los voy a empezar a entrenar Y después voy a... Ahora recuerdo que me chupo un huevo Solo yo seré el de los podercitos de fuego mientras viva Por ahora, bebé Por ahora Con los gurises recuperándose luego de su aventura en el Monte Arácnido Era momento de tomar la medicina y descansar Esta medicina es un asco ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Qué desgracia tan grande! ¡Nada me sale bien! ¡Pero que rompe huevos, man! Rubio, ¿podés callarte por más de 10 segundos? Por favor, te lo... ¿Ah? ¡El extra número uno! ¿Qué anda? ¿Seguís vivo? ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, la verdad es que fue un infierno La desgraciada de Shinobu se olvidó de rescatar mi casa Y me derrito en los ácidos de Spider-Zither Pero gracias a Jesucito Dishivolucioné en el momento exacto Para pasar de extra injunable a personaje terciario Logrando escapar ¿Quién carajo es este tipo? Ah, no los presenté Este tipo es el injunable número uno Muratata se llama, creo O algo así Es tremendo inútil, pero buen tipo ¡Hora de la medicina, Rubio! ¡No, de nuevo, por favor! ¡Es un asco! ¿En serio que rompe huevo, loco? Lo peor de todo es que yo confío en que ella iba a salvarme Le grité y le pedí incontables veces que lo haga Pero la desgraciada nunca lo hizo Ahora entiendo por qué se ganó el apodo de la loca Shino Realmente esa mujer está mal de la cabeza ¿Qué anda la banda? En fin, Shinobu es el pilar más fuerte y la mejor waifu del anime Me las tomo Corro, 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 corro Ara, ara, así me gusta Y ahora al fin Con un Tanjiro un poco más recuperado Era el esperado momento de arrancar con el segundo arco de entrenamiento del show Pero esta vez no estará solo Ya que a diferencia del primero que su compañero de entrenamiento fue la sabia roca y unos fantasmas Este entrenamiento no va a ser tan autista Ya que tiene a sus compañeros y a las gurisas de la finca mariposa Y con esto era momento de arrancar a entrenar vieja Lo primero era ir con las trillizas de los ojos con puntitos Que te estiran todo el cuerpo Rompiéndote la columna y todos los huesos en el proceso Luego irán con Shino 2.0 Para jugar el jueguito del tecito y charlar de la vida Pero como no habla un carajo En vez de eso se van a tirar el té en la cara Pero suerte con ganarle que la mina es re rápida Por último van a jugar a las traes con ellas Las mujeres más independientes de la finca Ese es el árduo entrenamiento de recuperación que los volverá invencibles Ahora bien Tanjiro y Nosuke venían teniendo este simpático entrenamiento hace ya un par de semanas Y cada vez que volvían lo hacían hechos pija y redes animados ¿Cómo es posible volver así luego de dicho entrenamiento? No es para tanto man Y eso mismo pensaba el rubio Shinitsu Mientras que para el colorado y el jabalí este entrenamiento era agotador Para el rubio era su paraíso Ya que podía pasar todo el día con gurisas Y podía tocarlas en todos los ejercicios Y es imposible olvidar lo mujerío y pervertido que es el rubio Este era el sueño del pibe Y créanme cuando les digo Que iba a aprovechar y disfrutar K Segundo de dicho entrenamiento xd Yo seré tu oponente rubio Un hombre como yo jamás haría algo tan machito Como tirarle a una hermosa mujer este tecito Sape, 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 sape Y comiencen Te manoseo una teta Si me preguntan si valió la pena Esta actitud bastante cuestionable de nuestro amigo Zenitsu Lo crean o no Motivó a los otros dos a dejar de estar tan desanimados Y darlo todo en el entrenamiento para no quedar atrás Y con eso los pibes lograron vencer a hoy Pero a la que ninguno le pudo ganar ni siquiera una vez Esa la silenciosa Karao que tenía tremendos reflejos Y te llenaba de tecito la cara cada 3 segundos Y de chapa ni siquiera podían tocarla en el otro jueguito Ni siquiera Zenitsu que es el más rápido de los 3 Se acercaba siquiera a su velocidad Ella era el claro ejemplo de una mujer fuerte e independiente Y Tanjiro a pesar de seguir intentando No lograba derrotarla Lo cual lo frustraba y lo hacía pensar en qué carajo estaba fallando Esa mina está rostísima Y además está reempoderada ¿Será por eso que no puedo ganarle? No entiendo nada más Se supone que soy el protagonista Y puedo contra todos además de que Colorado San Estás hace 4 horas parado en el pasillo mirando a la nada ¿Estás bien? Si, si claro Son cosas de protagonista gurisa No lo entenderían Muy protagonista y eso Pero no podés usar el poderosísimo poder de respirar Las 24 horas del día todos los días ¿What? ¡Claro! Como un trabajador promedio de país tercermundista Plotado Colorado Laburando incluso mientras dormís ¿Me estás tomando mi colorado pelo? ¿Cómo mierda se puede hacer eso todo el tiempo? Y es que sí Parece ser que el poderosísimo poder de respirar Es algo que tiene niveles Y Tanjiro solo lo usaba de vez en cuando Para sacar alguno que otro podercito Ropé en momentos que la trama lo quería Pero nos equivocamos todo este tiempo Porque hacer eso cada tanto es de regil al parecer Lo que no es de regil Es usar el poderosísimo poder de respirar Todo el puto tiempo Y vos estás pensando Pero todo el mundo respira todo el tiempo Narrador de qué carajo hablás No tontuelo Esa respiración no es Es la concentración total Podercito el cual todos los pilares dominan a la perfección Y podercito el cual Canao ya dominaba también Razón por la cual siempre le ganaba a los gurises El temita es que no es tan fácil Si no hasta el injunable número uno lo haría Es extremadamente complicado y doloroso Al menos sin un montaje de entrenamiento específico Para dominar dicha habilidad en un par de capítulos Cosa que solo un protagonista o personaje secundario puede lograr, papu ¡Papu, discolorado! Por supuesto, soy el protagonista Gracias, gurisas Demon Slayer Demon Slayer ¿Eh, gurises, qué les pasa? No nos podemos rendir Somos los personajes más importantes del show ¡Piedapaja! Yo ya toque un par de tetas Lo que es suficiente para mí ¿Me las tomo? Esto dejaba a nuestro colorado regresando a sus orígenes De entrenar solo nuevamente Respirando Y tratando de controlar el poderosísimo poder de respirar De manera constante Lo cual solo podía hacer por unos instantes Ya que si intentaba mantenerla Parecía que se le reventaban los tímpanos Y se le entumecía todo el cuerpo y otras cositas más Pero ninguna de esas boludeces Va a impedir que el colorado logre completar su arco de entrenamiento guachín ¡Ay, el colorado se creyó en lo de mantener la respiración todo el tiempo, eh! ¡Los protagonistas son tan fáciles de engañar! ¡Vamos, chicas! ¡Pasemos al nivel 2 de la joda! ¿Soplar el coso ese? ¡Claro, colorado! Tenés que soplar estos cosos extremadamente sólidos y duros Como siguiente parte de tu entrenamiento Ah, claro Porque soplar cositas permite mejorar el flujo de tu respiración, ¿no? No, tontuelo Es porque tenés que soplar de tal manera Para que logres destruirlo en miles de pedacitos Ah, claro ¿Cómo no lo pensé, parado? ¿Qué dijiste? ¿Ustedes se piensan que soy pelotudo, pendeja? Les creí lo otro Pero esto desafía todo tipo de ley Y lógica jamás descubierta ¡Claro! Es algo que solo los personajes más OP pueden lograr Te lo juro por Tieguito Maradona Esto mismo es lo que Canao Chan hizo Es más Ella puede romper esta de acá ¡Me tenés que estar jodiendo! Y los días siguieron pasando y pasando Y el entrenamiento continuó y continuó Pero tanto Zenichu como Inosuke se repudrieron Y lo dejaron del todo Por lo que nuestro colorado continuó solito Entrenando de la misma manera que le había enseñado el viejo Urokodaki En su primer arco de entrenamiento Y agregándole a todo el poderosísimo poder de respirar Para intentar dominarlo Esforzándose al máximo Y dejando todo en la cancha Y de esta manera continuando con el mismo Llegamos a una bonita ¡Elipsis! 15 días después Tanjiro ya casi estaba recuperado al 100% Pudiendo correr más que antes Y fortaleciendo sus pulmones aún más Así que si sos fumador Te recomiendo hacer este entrenamiento Y una bonita noche mientras meditaba Y se concentraba en su respiración ¡Eu colorado! ¿Cómo estás bombón? Entrenando solito a estas horas en la noche lindura ¡Qué admirable! Escuchame bien colorado Estuve observando atentamente todo este tiempo Y llegué a la conclusión que quiero encomendarte mi sueño Con todo respeto a Genou Pero literalmente me chupa tres huevos tu sueño Además Como te podrás imaginar Al ser un personaje relevante para la trama Tengo mi terrible y trágica backstory En serio mujer no quiero saberlo Estoy entrenando y me gustaría poder concentrar Yo quiero lograr que seamos amigos con los demonios Dejá de chamullarlo callino Te hacés la bonita todo el tiempo Pero estás mal de la cabeza No engañás a nadie Bueno me descubriste lindura Es la verdad Sonrío constantemente Porque es el típico estereotipo actual Donde una mujer bonita debe sonreír Para caerle bien a la audiencia y ser querida Pero es la realidad Es que tengo una ira constante que enervece mi alma La puta madre ¿Para qué carajo hablé? La realidad Es que yo tenía una hermosa independiente hermanita Bien empoderada Que fue asesinada a manos de un demonio Y aún así Mientras estaba agonizando y muriendo en mis brazos Ella siguió diciéndome Los demonios son buenos tipos Tenemos que ser amiguis La verdad Es que me pareció que era tremenda estúpida Pero luego entendí Que en efecto era tremenda estúpida Pero era mi hermanita De una manera u otra corazón Por lo que decidí heredar sus sueños Y no detenerme hasta lograrlo Puede ser que me haya vuelto loca en el proceso Pero no me importa Porque yo haría lo que fuera por mi hermanita Y cuando te vi entendí tu situación con tu hermanita Supe al instante Que el que puede lograr ese sueño de mi hermanita Sos vos Tanjiro What the fuck Realmente está mal de la cabeza Ja Te cagué amorcito Paraste con el poderosísimo poder de respirar Ja ja Nos vemos en Disney Desaparece picamente Fá Ella también puede usar esa técnica ¿Quién pudiera, man? Eupelmejas, escúchenme bien Esto de respirar las 24 horas del día es un huevo Así que tuve una brillante idea Si paro de usar el poderosísimo poder de respirar mientras duermo Me van a cagar a trompás con estos látigos Ah, pero es un pelotudo ¿Sabes lo colorado? Este tipo es re tontito Se creyó en sí el juentito de mantener la respiración todo el tiempo, ¿eh? Sí, tremendo gil el colorado ¿Por qué no lo cogemos a latigazos igual por gil? ¡Ay, gran idea! Nuestro protagonista continúa con su entrenamiento Pidiéndole a tres niñas menores de edad Que se pasen toda la noche despiertas al lado de su cama mientras duerme Para pegarle con látigos en el momento que deje usar el poderosísimo poder de respirar Un poco turbio si me preguntas a mí Pero al no ser protagonista, no opino El temita es que aunque estaba mejorando a pasos agigantados Todavía no lograba dominar la respiración de manera constante Por lo que su entrenamiento tenía que continuar Por lo menos por un capítulo más Haciendo de esta manera la misma boludeces día tras día y noche tras noche Todo manteniendo su respiración Hasta que un día sorprende a la mismísima Kanao-chan Al casi derrotarla y agarrarla en el entrenamiento de las traes Pero lamentablemente vuelve a fracasar Y con este nuevo power-up Era momento de intentar el desafío físicamente imposible de las trillizas con ojos de puntitos Romper el coso este soplando Inosuke y Zenitsu estaban holgazaneando más no poder Toditos desmotivados Pero de a poco empezaban a ganar esa motivación nuevamente Al ver como el colorado se estaba forzando al máximo desde la mañana hasta la noche Entrenando como un desquiciado Y como Inosuke no es muy charlatán Zenitsu se pone a bien esquizofrénico a hablar con su pajarito El cual a través de un par de píos Convence al rubio de que deje de ser tan inútil Y se ponga las pilas Y como afortunadamente Inosuke también habla el idioma pajarito al ser un jabalí Escucha la conversación Motivándolo a él también Gracias por tanto amigo pichón Ay al fin van a hacer algo por sus vidas corazones Bueno lo voy a poner al día ok El colorado está entrenando el poderosísimo poder de respirar Para poder dominarle las 24 horas del día a todos los días Es una pavada mirá pruébenlo Que carajo esto es imposible WTF La verdad es que al principio creí que me estaban quedando a mentiras Haciéndome una jodita por ser el nuevo y tener una hermana demoníaca Pero después de romper el coso ese resólido soplando Me di cuenta que el poderosísimo poder de respirar es la posta chicos Y para lograrlo solo tienen que tener un montaje de entrenamiento Corriendo por una barandita y levantando una roca por 2 o 3 capítulos Seguro pueden lograrlo también chicos La verdad es que no solamente es posible Sino que es literalmente la cosa más básica para volverse un personaje que no sea extra Pero ahora que te veo corazón No sé si vos vas a poder Tenés toda la pinta de personaje terciario amorcito Así que tranca palanca Tranca palanca ¿Eh? ¿A quién le decís personaje terciario loca de mierda? Te voy a arrancar esas tetas que tenés HP Esto último no es parodiado y es exactamente lo que sucede en el capítulo Por lo que no acepto funas de ningún tipo ¿Y vos lindura? ¿Quién sabe? Si te portás bien y entrenás como un campeón Capaz te ganás alguna recompensa ¿Eh? Sape, 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 sape Ay pero que sencillo manipular a estos tipos Y con esto motivados nuevamente por la mismísima shinobu Ambos comienzan su montaje de entrenamiento Para ponerse al día con nuestro colorado Y no quedarse atrás ¿Y vos linda vas a decir algo? Te vengo aguantando hace años pero me tenés podrida Ah clásica Kanao-chan Como vieron con el nombre del capítulo En el mismo conoceremos un poquito a la silenciosa Kanao-chan y sus orígenes Y como se pueden imaginar Por supuesto que tiene una simpática y para nada trágica backstory Papu ¿Qué te pensás? Resulta ser que de chiquita Ella vivía en un bonito pueblito Y en una simpática casita en perfectas condiciones Donde nunca le faltaba nada Y era tratada de gran manera al igual que los demás niños de la casa El tema es que a pesar de que nunca le faltó nada Ella estaba triste Tipo triste nivel Pilar Tristongo pero por cien Hasta que un día algo dentro suyo se rompió para siempre Y desde ese momento nunca volvió a decir una puta palabra Al igual que la reina de las protagonistas Y Mir Fritz de Shingeki Demon Slayer Demon Slayer El temita es que cuando ese algo dentro de ella se rompió y dejó de hablar También dejó de sentir cualquier tipo de cosa Por lo que cuando sus hermosos y grandes padres la vendieron A ella no le importó Hasta que un día Caminando por un pueblito como un perro faldero Con el pelado que le vendió comida a Tanjiro ¡Eu pelado! ¿Eh? ¿A quién le decís pelado, morocha? ¡Eu linda! ¿Por qué tienes los ojos exageradamente abiertos? Ah, eso es porque parece que se movió a lo del maltrato físico y psicológico que sufrió toda su vida ¡Pouch! Pelado botón No te hagas el piola que te voy a hacer cagar venenos, ¿eh? ¿Qué carajos? Pero si no dije nada yo che ¿Por qué me tratan así? ¡Ush! ¡Eu! ¿Dónde van? ¡Esa es mi querida hijita adoptiva! ¡Vuelvan para acá, carajo! Y así Las hermanitas mariposas secuestraron a Kanao Chan de su nuevo y amoroso padre adoptivo bien pelado Y la criaron como una hermanita más Ya que al ver sus grandes y violetas ojos, entendieron al instante que ella tenía madera de volverse una loca cocho al igual que ellas Y equivocadas no estaban Porque luego de rescatarla, bañarla, alimentarla y vestirla poniéndola bien kawaii Ella siguió todita bugueada y con los ojos más abiertos que nunca Continuando sin decir una puta palabra Y de chapa ¡Eu hermana! Esta pendeja está más loca que nosotras dos juntas Y además está re bugueada No dice nada y ni siquiera hace algo al menos que se lo ordenemos Si está rebote esta gurisa ¿Bot? ¡Ay qué lindura! Siempre quise un bot Mirá Kanao Bot, esto de acá es una moneda Cuando te sientas súper bugueada y no sepas qué carajo hacer Vos tirá esta monedita para decidirlo, ¿ok? ¡Ay Kanao, estás re loca mujer! ¿Cómo le vas a decir eso? ¡Ay linda, no es para tanto! Además, mirá qué kawaii que es ¿Qué carajo tiene que ver eso con nada? Y así Kanao pasó de tener una gran vida donde lo tenía todo con una hermosa familia A vivir sin tener un carajo con dos locas tremendas Y dependiendo totalmente de una monedita de mierda Esta, esta es la simpática y para nada trágica backstory de la silenciosa Kanao Quien tirando la misma monedita para decidir si ir a hablarle a nuestros personajes o no Decide no hacerlo Ya que la monedita le dijo que no Y la monedita no miente, papu Porque claro, además de estar recuperándose Tenemos que recordar que tanto Inosuke como Tanjiro Perdieron sus katanas en su última aventura láctea Siendo las mismas destrozadas en batalla Por lo que sus simpáticos herreros tuvieron que ponerse a crear katanas nuevas Para que nuestros personajes puedan continuar con sus desopilantes aventuras Lo cual los emociona de gran manera, por supuesto Porque ¿qué es un cazador de demonios sin su katana? Euha gané de su katanto tiempo ¿Cómo andás, bro? Vení para acá, colorado, hijo de mil puta ¿Qué tan inútil tenés que ser para romper mi katana de calidad suprema? Bueno, tanta calidad no tenía porque se rompió el toque Mepa que no sos muy bueno en tu laburo, bro Que sea la última vez que se repita porque si no... ¡Diajo mierda, colorado! ¡Está mal de la cabeza, Tetip! Vení para acá, colorado, HDP, vení! ¡Ara, ara! ¿Alguien más loco que yo? ¡No es posible eso, Shinobu! Y así como Tanjiro tiene su nueva katana También vino el herrero de Inosuke El calmado Kanamori Quien le entrega ambas espaditas al jabalí Ya que cuando el jabalí creó su personaje al principio del game Eligió la build de doble empuñadura Y por ende, usaba dos espaditas El tema es que hacer espaditas no es cosa fácil No solamente es un huevo Sino que lleva un montón de tiempo Por lo que era muy importante cuidarlas Y justamente, cuidar katanas es el segundo y tercer nombre de Inosuke ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mierda, ceja de alegración! ¡Te voy a acercar a esas espadas! ¡Puedes metértelas por tu garganta! ¡Vení para acá! Claro, las espaditas de Inosuke no vinieron como las vimos Él mismo les hizo esas dentaduras para causar más daño Y desgarrar con mayor efectividad a los demonios Pero ver cómo dañan sus creaciones No les hace mucha gracia a los herreros que digamos, ¿eh? ¡Jeje! ¡Ara, que lo mato! ¡Ara, que lo mato! ¡Otra noche! ¡Otro dólar! ¿Evo, no les parece un poquito raro que nos pasemos la noche mirando a un colorado dándole látigo? ¡Firme! Para peor cuando carajo dormimos nosotras Y ahora sí Y luego de tres capítulos, Tanjiro lo logra Gracias a su arduo entrenamiento, logra vencer y agarrar a Kanao-chan Y logra vencerla en el jueguito del tecito reloco Vengándose al fin y tirándoselo en toda la cara Tirarle el tecito en la cara sería un acto de machitos extremos Y va en contra de todos tus ideales ¡Uy, cierto! ¡Tux! ¡Lo logró! ¡Qué rica colorado! ¡Literal jamás dudamos de ti! ¡El colorado sabe! ¡El colorado sabe! Esta victoria motivó aún más a nuestro dúo Elgazán Que comenzó a dar el 200% al fin Y los días continuaron más aún Y Tanjiro finalmente se había curado y recuperado del todo Por lo que oficialmente su segundo arco de entrenamiento estaba finalizado Y podía volver a laburar y tener desopilantes aventuras por ahí Pero antes de eso necesitaba un poquito de información y data sobre sus podercitos y sus orígenes Eulokashino, ¿sabés algo sobre la danza del dios del fuego? ¡Ni puta idea! ¿What? Eh... Bueno, ¿y la respiración del fuego? ¡Ay, ni puta idea! ¡Eh! ¡Sos un pilar, mujer! ¿Cómo carajo no sabés nada sobre eso? ¡Ay, yo no tengo ni puta idea, corazón! Pero capaz que el grito Rengoku te puede dar una mano Como notaste su pelo es anaranjado y se la pasa rompiendo los huevos todo el tiempo Diciendo como él es el único de los podercitos de fuego y bla 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 Capaz él te puede pasar la data, corazón Y en efecto, la siguiente aventura de Tanjiro, Nezuko y sus amigos Iba a contar con la aparición especial del mismísimo pilar de fuego El grito Rengoku El cual se iba a dar en un trencito mágico más mágico y maldito de lo que te podés imaginar Con bicharracos más locos y deformes de lo que podés soñar Cosa que es justamente lo que necesita Tanjiro Para poder seguir recolectando sangre para la simpática Tamayo Y lograr que su querida hermanita vuelva a la normalidad ¡Se acabó! Uy, estás re trajard, ¿eh, Kanao? ¿Con qué cara le decís trajard a ella si entrenás hasta mientras dormís, bro? ¿What the fuck? ¿Pero dónde carajo estoy? ¿Y quién carajo es esa morocha que no se corta las uñas hace como tres años? Ah, efectivamente, las drogas demoníacas están a otro nivel Pero, ¿por qué solo estamos las lunas inferiores? Y a todo esto, ¿por qué no está el opresor Rui por ningún lado? ¿Pero quién carajo es esa tipa? Muestren el debido respeto con la belleza demoníaca más grande del planeta A la pipeta, es Moussan, ¿qué carajo? Pero, ¿desde cuándo es mujer? No entiendo nada Le pido disculpas, señor Moussan Es que lo que le habíamos visto así por lo que no sabíamos quién era y... ¿Quién carajo te dijo que podías hablar, cornuda? ¿Acaso lo responden a mis preguntas y nada más? Tengo solo una pregunta, inferiores ¿Quién es la demonio más hermosa de este mundo? ¿Pero qué pregunta tan tonta? Obviamente, la demonio más hermosa es... ¿La demonio más hermosa es...? ¿Quién? Terminé la oración, fiera Uy, la puta madre, creo que la cagé En efecto, la cagaste ¡Para, para un poquito, por favor, para! ¡Perdoname, ¿ok? No sé, eh, eh, Tamayo Tamayo es la más hermosa, por favor ¡Piedad, piedad! La demonio más hermosa en este mundo ¿Es esto una pregunta trampa? ¿Qué es lo que quiere que respondamos? No tengo el IQ suficiente para entender esto Es una pregunta simple ¿Quién es la demonio más hermosa en este mundo? Ay, bueno, la verdad es que estoy enterado Pero no estoy segura Porque creo que tanto Nesuco como Daki Son dos de los demonios más bellos del anime Pero hay un par más que puede ser que les hagan competencia Por lo que no sabría cómo responder a la pregunta Ya que... No, man, estoy re jodido Esto es jeje Pero no pasa nada Seguro si escapo en este lugar Que claramente es controlado a voluntad por él Podré escapar y crear mi propio anime ¡Nos vimos en Disney! ¡Ay, qué pelotudo! Eso fue más fácil de lo que... ¿Eh? Realmente creo que ustedes son la definición de la inutilidad No pueden ni responder una simple pregunta Esto con las lunas superiores no pasa Pero, ¿qué carajo acaba de pasar? Por última vez ¿Quién es la demonio más hermosa de este mundo? Usted, señor Musán ¿No hay demonio más bella en este planeta que usted? Por favor, no me mate Prometo responder a todas sus preguntas Si será útil, lo juro Por favor, por favorcito ¿Por qué siento que estás diciendo todo esto sin sentirlo? Pero solo porque estás cagado hasta las patas y no quieres morir No, no, se los juro, no Es la posta, por favorcito No quiero morir, ustedes Cerrá el culo ¿Cómo te atreves a decir que no tengo la razón? Mereces la muerte solo por eso ¿Cuáles son tus últimas palabras, máquina? En efecto Esto para mí es un sueño hecho realidad Morir a manos de la demonio más hermosa que pisó el planeta en la historia Sus ojos rojos Su pelo peinado y su kimono bien femenino No hay comparación Gracias por dejarme para el final, señorita Musán Me caes bien Te voy a dar unos litros de mi hermosa sangre Si no te morís, capaz te volvés un poquito más relevante Tu misión es simple Vas a matar a uno de los pilares Y más importante aún Al colorado con aretes re locos Haz esto por mí Y tendrás más de esta sangre todita para ti Ese colorado, si lo mato junto a un pilar Voy a poner tener más de mi droga favorita ¡Sí! Mientras tanto ¡Colorado! ¡Rubio! ¡Jabalí! ¡Hora del arco del trencito! ¡Qué mierda pasa! ¡Es hora de ir al trencito mágico! ¡Rubio! ¡Jabalí! ¡Colorado! Demon Slayer Demon Slayer ¿Por qué me rompiste tanto las pelotas para mandar al colorado y a sus amigos al trencito mágico Shinobu? ¡Ay pasa que le encomendé mi sueño y el de mi hermanita! ¡Porque me parece un buen tipo! Pero el tontito tiene la realidad todita distorsionada y cree que puede como un San Jackson Entonces mandándolo al trencito le vamos a dar una bonita dosis de realidad al tontelo ¡Oh! Además, como va el grito Rengoku y el colorado usa los podercitos de fuego Capaz puede charlar un rato y desarrollar un poquito más su personaje como el protagonista que es Bueno Morocha No veo fallas en tu lógica ¡Ja ja! Entendés Veo Porque no veo un carajo Cada día más cómico soy Mientras tanto ¿Qué pasos opresores son esos? Uy, ese es el tipazo Mejor lo esquivo para ¡Auch! Clásico opresor pechando aunque lo esquivemos Pero ese olor tan peculiar es ¡Eufiera! Cambia tus modales que pareciese un demonio así Y así Tanji lo aprovecha antes de encaminarse en su siguiente aventura De despedirse de todos los personajes que lo ayudaron tanto en su entrenamiento como en su recuperación Y cada persona con la que hablaba les alegraba al día Porque eso es lo que tiene nuestro prota bro Este tipo como ya dije un millón de veces Es la definición de tipazo Y tiene una esencia y un no sé qué con las palabras Que deja cualquiera re alegre con solo escuchar la voludezis igualitarias que dice Y así se despide la simpática hoy Y antes de partir tenía que despedirse de la silenciosa Canao ¡Eu Canao-chan! Me las tomo, vine a despedirme Dale, porfa, decí algo ¡Clic! ¡Chao! ¡Ay, sus primeras palabras son en el anime y son a mí! ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Por qué tiraste una monedita antes de responderme? ¡Chao! Dale, contame, no seas sortiva Hay una backstory sobre la moneda o algo así Me encantan las backstory a mí ¡Chao! ¿Qué te pasa? ¿Es otro tipo de buguete? Pasa que cuando me bugueo o tengo que tomar alguna decisión Tiro esta monedita re loca para decidir qué hacer Recién la tiré para decidir si responderte o no ¡Chao! No, 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 Canao Y eso no es lo que hace una mujer independiente Una mujer tan fuerte y empoderada como vos Tiene que poder tomar sus propias decisiones Sin tener que tirar una monedita de mierda ¿Quién carajo te dijo que tienes una monedita para resolver eso? Tremenda loca esa persona No pasa nada, ya sé Tengo la solución para desbuguearte permanentemente Voy a tirar la monedita Y si sale cara Vas a tomar tus propias decisiones dependiendo de lo que quiera tu cocoró Bueno, cagaste Lo lamento, lo intenté, Canao Pero la monedita nunca miente Pero no te rindas, morocha Vos podés Pero, pará, che La cena no va Si en realidad sale cara y puedo empezar a hablar y... Bueno, entonces dejá el autismo y ponete a hablar que tu voz es súper kawaii, Canao-chan Ay, me cerrito Y ya con el entrenamiento de los tres finalizado Era hora del último desafío para todos El imposible, ya no tan imposible desafío de las trillillas de los ojos con puntitos El cual logran pasar gracias a sus montajes de entrenamientos Y despidiéndose de las tres Era momento al fin de emprender su siguiente misión y aventura ¿Ah? ¡Eutomio Kazan! Es fachero guío para ti, Colorado Así que tuviste el clásico montaje de entrenamiento Para poder dominar el poderosísimo poder de respirar, ¿eh? Sí, pero quería agradecerte por salvarme aquella noche de la locallino Realmente tenías razón, está mal de la cabeza Pero creo que muy en el fondo es buena tipa Sí, muy rico todo colorado Pero yo también tengo una misión Y la renta no se va a pagar sola ¿Te se parece picamente? ¡Fa! Y así, los chicos se van Y literalmente en dos segundos Llegaron a su destino, vieja Porque en este anime Manejamos los tiempos como se nos canta, vieja Porque el relleno es de regil ¿Qué carajo? ¡El demonio maquinaria! ¡No se preocupen, chicos! Puede ser más grande que nosotros Pero tengo la técnica perfecta para encargarme a un ponente como este Es un jabalino, es un demonio, es un tren ¡Cerra la nalga, rubio! ¡Yo me encargo! ¡Ahí te voy con mi cabezazo de frente! ¡Pero qué mierda haces, pelotudo! ¿Qué están haciendo, chiquilines? ¿Ustedes tienen ideas que es un demonio? Y de esta simpática manera La primera temporada de Kimetsu no ya iba a llegar a su fin Con nuestro trío recuperado Y ya en el lugar donde se dará su siguiente sopilante aventura En la segunda temporada y primer arco de la misma En el tren infinito mágico re loco Con la aparición y participación especial del mismísimo pilar de fuego El grito Rengoku Y la antagonística aparición de la luna inferior número uno En una temporada bien epicarda al igual que la primera Que continuará este gran anime con nuestro trío dinámico Más dinámico que nunca Y con Nezuko más dormida que nunca Tranca palanca, Nezuko Que yo te voy a salvar, hermanita El único de los podercitos de fuego acá soy yo Y en este arco lo voy a dejar más claro que nunca